Al aire en cinco Dale otra vuelta Dale otra vuelta Sonido de dos madres Sonido de dos madres Te va a besar Sonido de dos madres Te va a besar ZONA DE DESMADRE A HACER SHOWS A NOSOTROS AQISES AQISES TENEMOS 300 PERSONAS Allá METIÓ BECKY Y Y TODOS LAS QUE TERMINAN EN GY XY TENEN 70 MIL ALMAS Bueno ARMAS NO SÉ SI METIERON Creo que sí, para defender a Becky G y todo ese rollo Pero no supe cuánta gente fue Saludos a todos Ahí nos vamos en 15 días, dijo, a ver cómo andamos Ahí nos vamos en 15 días A ver si quieren ir No, no, pues es que está bien o no está bien O sea, ¿está mal o no está mal ese pedo? Que no mames, ¿va? O no mames, yo, a ellos, ok No, no es cierto, ojalá se hayan divertido Yo sé que, pues para nosotros que nos dedicamos a los shows Y ese pedo, pues la gente tiene que salir Tienen que reírse Y la chingada, pero pues a mí no me dejan hacer shows Y meto nada más 70 pinches personas Oye, está con madre para nosotros Los que no llenamos, güey O sea, porque ya recortaron el aforo a 20, 30% Y lo llenas Y dice, so loud, compa Metí hasta el tronco de gente Pero bueno, raza, a todos ustedes que nos están viendo en este momento Háganme el favor De compartir Porque es muy importante Su compartida De las mujeres, muy, muy importante Y de los hombres La compartir también es muy importante Porque en esta ocasión En este programa Tenemos invitados chingones Y ahora sí que internacionalmente conocidos En los videos De U-Porn Este, X-Videos En muchas más Y si no los han visto Este, estén pendientes Porque van a subir Estos dos caballeros Un video Ahí venimos platicando De hecho Del hotel Hacia acá Van a subir un video Ahí muy interesante Para que estén Muy, pero muy Pendientes Oigan A la raza que nos comenta Por Facebook Por YouTube Mande su comentario Porque en este momento Vamos a empezar A mencionar A toda la raza Que nos, que nos ve Oye, güecita ¿Te has dado cuenta Que todos los programas? O sea Leo 10, 15 comentarios Y son los mismos cabrones O sea Y los mismos que mandan estrellas Y de no ser por ellos Nosotros yo creo Que ya nos estuviéramos Transmitiendo Zona de desmadre Desde hace cuatro años Más de cuatro años Casi cinco Este Años Han de estar ellos Ahí Bien pendientes Y proveedores Aparte de los proveedores Que hemos tenido aquí Hay raza Que nos sigue manteniendo Muchas, muchas gracias A toda la raza Y a la raza Que nos manda También Su saludo Por el super chat Muchas gracias Ustedes también Ustedes también son muy importantes Digo obviamente Los que no mandan estrellas Son importantísimos Los que no mandan saludos Por el super chat Son también muy, muy importantes Pero ellos tienen Así Este Sí, güey O sea Exactamente Apuntan el saludo En el dólar Y lo envían ahí Virtualmente Entonces se les agradece Se les agradece muchísimo Y obviamente Eso influye Y es una aportación Para nosotros Traer a este tipo De artistas Que vamos a tener En esta En esta noche A este tipo De invitadasos Que han recorrido Pues ahora sí Que todo Toda la cuadra Ahí cerca De su No, no es cierto Oye, güey Andar en Corea Haciendo sus personajes Andar en toda la Unión Americana Haciendo comedia Y pues obviamente Se escuchará mal Si digo ya consagrados Me van a metar la madre Ay, chinga, toma Después de que nos dijiste No, consagrados Comediantes consagrados Mexicanos Y obviamente Que vienen Este, que vienen Con mucha Muy buena Vibra Para toda la gente Para que toda la gente Esté al pendiente Y esté Pues obviamente Divirtiéndose un ratito Aquí con nosotros Ya estamos transmitiendo Excelente A la raza de Facebook Que nos está viendo En este momento Somos 3,771 personas En Facebook Apenas Si usted Llega a compartir Si usted En este momento Nos hace el favor Vamos a llegar a 4,000 En un chingadaso Ok, ahí va para arriba Es muy importante Que la raza Esté compartiendo Saludos A nuestro buen amigo Oye, güey Uno de nuestros proveedores Es Pipirín, güey Siempre está aquí Con nosotros Saludos, cabrón Hasta allá Veracruz Ojalá que esté bien, güey Ojalá Ahora sí Ponte los shorts Para que No te moje, cabrón Para que nomás Te llegue ahí Pero bueno A nuestro buen amigo Pipirín Ya está pendiente Y Pipirín Que vengas para acá Para Monterrey A presentarte aquí En zona de desmadre Por favor Vero Saldívar Dice Saludos desde Aguascalientes Iván TLVN Saludos desde Idaho Falls USA Muchas gracias USA Manda ahí su banderita Toda madre César Galindo Hernández Saludos desde Guadalajara Jalisco Mi papá está viendo El envío Nada más para que sepas Un saludo a mi jefe Te amo papá Un abrazo Este Y gracias por estar En un programa lo dije Es mi Como dije Mi primer fan Mi fan número uno Pues está muy chingón eso Porque siempre está viendo Mis videos Y aparte nos acaba De mandar mi papá 700 estrellas Muchas gracias Se nota que eres Mi fan Número uno No no es cierto Saludos a mi jefe Saludos a Carlos Agustín Chávez Saludos desde Ensenada Baja California Ok Saludos hasta Ensenada Baja California Ha deberido Ahí el pinche Rosarito Pé Liliana Isla Saludos desde la Ciudad de México Alma Espinosa Rivas Saludos desde Baja California Sur David Mesa Saludos a la familia Mesa Desde California Shun Fernando Saludos Mike Desde Sinacantán Chiapas Ponciano Luna Válgame Dios Ha de haber sufrido Un chingo este güey De albures Ahí en la Ponciano Échame una vuelta Ahí al A la marrana A ver si ya puso David Mesa Bueno Ponciano Luna Fernando Salcido Dice Saludos desde Mexicali Javi Ríos Saludos desde Jalapa Zacatecas Mi Mike Buena Vibra Muchas gracias Raymundo Delgado Saludos a la raza de Zacatecas En especial A los de Sombrerete Zacatecas Guillermo García Saludos desde Zapopan Jalisco Cristian Enano Aburto Saludos desde Junkers New York Órale excelente Perla Bernal Peña Saludos Me lo voy a perder Porque entro a trabajar de noche ¿Qué chingada está haciendo aquí entonces? Y que No, no es cierto Ojalá que Ojalá que nos veas un poquitito Y si no La ventaja del internet Es que este pues se queda Grabado No basta 4,750 personas Compá Y todo por los invitados Que traigo hoy Valió la pena La inversión Carón Medio millón Cada uno Medio millón de likes Ahí en su En sus redes sociales Iván Rangel Saludos desde Ciudad Victoria Tatatatatamaulipas El mismo lo dice Lo sabe Ahí dice O sea Él lo escribió No wey No No piensen mal Tamaulipas O sea Él así lo escribió Yo leo solamente Jafet García Saludos desde Saludos de Chicho Ok Es un chiste Que me contó mi abuelo Ya por el 1827 Y para la raza del super chat Nos están mandando ahí también Saludos Muchas gracias Los tenemos que leer Porque de repente Y se encabronan Es que yo mandé Cien Dólares Y la chingada No nunca nos han mandado Cien dólares No se lo crean Porque no quieren Exactamente Pero vamos a mandar saludos Nada más y nada menos A la raza Que nos está escribiendo Que dice Arianna Colesio Salud Mike Dile a mi Dani Beltrán Que le mando Un besote No te pases de lanza Siempre Siempre Comente Y está al pendiente De ti güey Siempre O sea Y en dólares Mandó un chingo de dólares Saludos Dice Joaquín Ramírez Saludos Mike Ahora si te la rifaste Con estos invitados Saludos desde Binton, Luciana Nunca me pierdo En las transmisiones Excelente Cintia Cintia HMS Pues nada más Nos mandó ahí Un super chat Ubaldo Carrillo Saludos para todos Los invitados Y saludos de De mi Pa' mi Un chato forever Alón Así que No tiene quien Le mande saludos Ni 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 él a quien mandar saludos Pero bueno Saludos para todos Los invitados Saludos de De mi Pa' mi Desde Tijuana Saludos Pajo Anillo De San Carlos Strucking Excelente Excelente A toda la banda Que nos está escribiendo Muchas gracias De corazón Por siempre estar ahí Al pendiente De nuestras transmisiones Damas y caballeros Vamos a presentar A nuestro primer invitado En esta noche Es para nosotros Un placer Y si no me equivoco Sería la segunda vez Que nos hace El honor De aceptar la invitación Y que nos engalana Con su presencia Con su talento Con su carisma Y aparte Que es una excelente persona Damas y caballeros Él es Nada más Y Nada menos Que Son nada de mi madre Esa cosa de Son nada de mi madre Esa valor Son nada de mi madre Esa calidad Son nada de mi madre Esa cosa de Son nada de mi madre Esa valor Son nada de mi madre Son nada de mi madre El aplauso para El costeño Muchísimas gracias Son nada de mi madre Muchas gracias Qué honor estar acá Con May Salazar Son nada de mi madre Al final de cuentas Muchas gracias Qué gusto Gente que nos ve Muchas gracias Las fotos más sojetas Me pusieron a mí Cuando era gordo Cuando tenía Barros Espinillas Y va usted a saber Qué otra enfermedad venería Cargado yo en ese entonces Ahí No se vale Mano No se vale Hay que Hay que photoshopear Ahora No me hagas close up Hijo por favor Porque así me dijo Una señora Iba yo pasando Y dice Me queda viendo Y me dice Porque hay gente así Ajá ya no saludo Y yo volteé Dije chingado La conozco Somos amigos del Face Perdóname Le dije sin filtro No la reconocí Y es que es verdad Es verdad Si quieren que no Las anden acosando Mujeres Que no les pongan Textos sugestivos Sexuales Suban sus chingadas Fotos sin filtros Y se quitan de pedos Eso es lo que tienen que hacer Porque engañan gente Tengo un amigo Que se llama Julio No voy a decir el apellido Pero el otro día Es gerente De un lugar Allá en México Distrito Federal Donde nos presentamos Que se llama El Cuevón Pero no voy a decir el apellido Y entonces Sí porque decir el apellido Ya es mucho Y entonces Consiguió una novia Por Facebook A la puta madre Cuando llegó la morra La bajó a chingar Su madre Le dijo No, no, no Tú no eres la del Face No mames No mames Esa tenía Unos 15 kilos menos Y 20 años menos también No, yo soy Y ya ves que hay un TikTok Ahora que dicen ¿Quién es la foto? Yo Y esa Es que usé filtro Igual todas usan filtro Pura mentira No nos podemos tomar en serio Los comentarios de gente De las redes sociales Cuando están comentando Haciendo el baño No mames Por el amor de Dios Están comentando Sorrando Hay que cuidarnos Bueno, parece que cuidarnos Es una palabra que la gente no entiende Hay que protegernos bestias Últimamente Parece mentira Que nos vamos a dejar de ver un día Que nos vamos a morir Pero no venimos a hablar de eso aquí El norteño me lo tiene prohibido Pero yo quiero hablar de eso Quiero hablar de que No importa la enfermedad que uno tenga Uno se muere Por paro respiratorio Por paro respiratorio No importa la enfermedad que tenga Lo que te carga la chingada Es falta de oxígeno Puede ser Puede ser que Que eso sea Lo que Lo que mate a uno ¿Cómo mi tío Fernando se murió? Ese que se la pasaba Erote y erote Si lo que le sobraba era aire Y se murió por falta de aire Una pedorrera que se aventaba Al viejo Y una eructadera Por Dios O sea ¿Cómo la gente se puede morir? Por falta de aire Si nos la pasamos Tragando aire El oxígeno que tenemos En la sangre Es por el agua Y por el aire que respiramos Por el agua que consumimos Y por el aire que respiramos Y además Por si fuera poco eso Las papas no traen papas Las bolsas traen puro aire Traen puro pinche aire Los que venden Los refrescos Traen puro pinche aire Un trago O sea La cerveza trae aire Todo es aire Todo es aire ¿Cómo uno se muere Por falta de aire Si todo el tiempo Estamos jalando aire? Yo mismo Aquí traigo Mi tanque de oxígeno Particular ¿Qué me dice? Este pendejo Ya no fume Le dije Tengo un tío Que vivió 99 años Fumaba No se metía En lo que no le importaba Pendejo Le dije Deja de meterte En lo que no te importa Nadie se va a morir Sano imbécil Cada quien Si yo tengo Para pagarme el vicio Es muy mi vicio Es que la gente Juzga Todo el tiempo juzga Y juzgamos Porque pecamos De manera diferente Nada más por eso Usted también peca No le haga la mamada Por el amor de Dios Y es que hoy en día Tenemos enfermedades Que nunca nos hubiésemos Imaginado Que íbamos a tener Esto del COVID-19 Primo Hay unos que especulan Que esto es Tienen teorías ¿Cómo se llama? Conspiracionistas La gente Que esto Nos van a meter un chip Y que luego Hay que estarlo recargando Y se inventan Un montón de pendejadas Y eso no es cierto Vacúnate Si puede Infórmate Y si quieres Vacúnate No, pues también Pero usa cubrebocas Primo Usa cubrebocas Aunque hay que lavarse Los ciclos Porque luego Uno se anda muriendo Del hedor Que traen los dientes A su puta madre De verdad Que todo huele a coladera Pero no Hay que sanitizar Lavar los cubrebocas En cuando en cuando Pero hay enfermedades No me lo pueden negar Que mira Todo pasa Y esto también va a pasar Tiene que pasar Por supuesto que sí Había gente Que se murió De gripa antes Hoy quien se muere De gripa Nadie Decía un Un amigo Con tanta información Que hay del COVID Solamente se están Enfermando Los pendejos Y que se enferma Y le dije ¿Qué pasó? Le dije ¿Qué pasó? Me dijo No, hay que cuidarse Esto ya está agarrando Parejo manito Tenemos enfermedades Que nunca nos hubiésemos Imaginado que Fueron a existir Como la diabetes La maldita diabetes La enfermedad del taco Porque te mueres En forma de taco Con la enfermedad De la diabetes Primero te mochan un dedo Y luego el otro dedo Y como pinche taco Te vas En partes te vas Tengo un amigo Que tiene tanta azúcar En la sangre Que los líderes cañeros De Veracruz Ya andan en plática Con ese pendejo Hay que cuidarse De la diabetes Por ejemplo El Alzheimer La pérdida de la memoria Lo bueno de tener Alzheimer Es que uno conoce Gente nueva diario Eso es lo bueno Pero enfermedades Que nunca nos hubiésemos Imaginado tener La diabetes El Alzheimer El cáncer Oye primo Ya párale Se está muriendo Mucha gente Está bien que todos Vamos para allá Pero no empujen Hijos de la chica Porque de verdad Uno ya la siente El agua acá Es Lo único seguro Que tenemos Es la muerte Pero como decía mi papá Inga asume la muerte Mientras la vida nos dure Vamos a gozarla Vamos a pasarla bien Y para eso estamos En zona De desmadre Me da mucho gusto Estar aquí Les mando un abrazo Y un beso Donde quiera que estén Pásenla bien Y gracias por acompañarnos Familia Es el aplauso Que se escuche Para el costeño Oye Mike ¿Puedo bajarme aquí? Sí puedo Ahí la vas a dejar Con cuidado Por favor Te iba a dar la mano Pero si iba a ver Es románico de mi alma Querido Mike No nos van a criticar Porque no tenemos cubrebocas Estamos haciendo un programa De televisión Por el amor de Dios Además no estamos hablando De frente Estamos hablando para allá Porque todos critican Todos les ofenden A la gente Todos les ofenden No hay chile Que les more Tenemos 250 tipos de chiles En México Y ninguno le embora A la pinche gente Oye Y aparte ¿Qué tienes? Si ya nos hablamos de frente Si de ese rato Pues nos besamos Sí, cierto Pero no lo vieron Exacto Pero no lo vieron La raza no critica Lo que no ve Exactamente Por favor Costeño Siéntate aquí Con nosotros ¿Dónde me quiere usted? Aquí por favor Aquí voy yo Exacto Saludos Puedo mandarles saludos A Acapulco A toda la gente que tú quieras A Guerrero y Acapulco Y a toda mi familia Que está allá Y a todos los amigos De Acapulco De la Bia Costa De Ciguatanejo Todos Principalmente ¿Qué te ofrezco de tomar? ¿Agüita? Agua primo Porque ¿Qué crees? Que hoy en la mañana Me desparasité Pero no me hizo efecto La pastilla No Se me pegó el norteño Se me pegó el norteño Entonces no vengo Desparasitado del todo Venga madre Ese pinche bicho se aferra Ese se aferra No ¿Cómo crees? Hombre Pues he sabido que Andan trabajando Para todos lados Ahora el norteño Y el norteño Ay hermano Andamos haciendo hasta posadas Ya estamos haciendo posadas ahorita Porque hay unos que no van a llegar Como se andan Como Como andan en la pendeja Que no se quieren poner cubrebocas Y eso no van a llegar A la posada de diciembre Entonces ya estamos haciendo Hasta posadas ahorita Nosotros hicimos una posada En junio Sí En junio Despuéscito Empezó la pandemia En marzo Y en junio Ya estábamos haciendo la posada Por eso mismo Porque dije yo Oye Y gracias a Dios Hubo gente que se alcanzó A la posada En enero se le ocurrió Con la posada Pero Este Si alcanzaron ahí No, no es cierto No, no, no Para nada De otra cosa Porque no nada más de De esto Se muere la gente Como dices tú No, 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 no ¿Verdad? Yo conocí gente Yo tengo un amigo Que se contagió de coronavirus Allá en la Ciudad de México Y se murió Pero no de coronavirus Le metieron 14 apuñaladas O sea Sí, o sea La gente no se muere de coronavirus Nomás 14 apuñaladas Le metieron Por favor Gracias Agua Nada más Agüita No te hartas de tanta agua De estar ahí cerquita Ahí en Acapulco Y todo Por agua tú Y ahorita está lloviendo fuerte Para allá Está lloviendo fuerte Para Para Veracruz Y para Acapulco también Para Acapulco también No se alcanza el agua también Lo que le pasa a una costa La sufre la otra Y si ha estado lloviendo No, no fíjese Que no me harto del agua Te gusta mucho el agua Y si Si trae whisky mejor Pero ahorita no puedo Ahorita no puedo Ya vi que usted trae con queso Las enchiladas Sí, sí, sí Salucita Mira aunque sea con agua Ya viste Tú la disfraza Para que no te critique la gente Es que a la gente Todo le molesta ahora Mike Oye Tenemos Me están avisando Que tenemos Siete mil en Facebook Siete mil personas En Facebook Siete, siete Amamétase En todo se mete Amamétase Y siete Catorce mil personas Viéndonos Porque está El costeño Aquí con nosotros Nos da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Después de aproximadamente Como tres años Que no nos habías Acompañado Eres desgraciado Eres desgraciado Por los mismos Aquí ya te pareces A la fiesta Que hacíamos en la prepa Y le decíamos Vamos a ir a la fiesta Julana A la chari Y decía Cheri ¿Y quién va a ir? Va a ir May Va a ir el Indio Brian Va a ir el Norteño Las mismas caritas Ay no Las mismas caritas Es importante Que la gente salga Estamos perdiendo Nuestras capacidades sociales Los niños necesitan Pelearse por el refresco En el fútbol Esto está terrible Está feo esto Y fíjate Que ni cruzar la calle A veces Los niños Antes Ahí andabas En zig zag Esquivando Los carros Y la chingada Y de repente Ahora sin clases Y la chingada Los niños Papá Me puedo cruzar Crúzate cabrón Es un pinche fraccionamiento privado ¿No mames? ¿Sí me explico? Nosotros Nosotros le esquivamos los carros Porque andábamos limpiando parabrisas Pero ese es otro pedo Ese es otro pedo Estábamos hablando De otra cosa Oye Pues sí aproximadamente Como tres años Pero la gente No me traías Méndigo perro Lo que pasa Es que Le estábamos dando vuelta A todos Pero puro perro Puro perro Puro Sagar Aquí No sale Sagar Si ya está Su programa Tiene ¿Para qué lo traes? Si él ya tiene su programa Oye No Es que es mi compadre ¿Y eso que tiene? Es que es el único lugar Donde viene a ver A su I-How ¿Ah sí? Sí, sí, sí Entonces Hay una Pues una Característica Por lo cual Lo invito Al programa De alguna manera Tienes que ver El crecimiento I-How ¿Está bien? Sí, claro Yo no veo A uno I-How Yo soy mal padrino La verdad No me agarren Para compadre Yo soy mal padrino Y luego Y luego quiero limpiar Mis culpas con dinero O sea No los veo en tiempo Y cuando los veo Les quiero dar dinero Pero no les doy Porque no tengo Entonces soy mal padrino Soy muy mal padrino Yo, la verdad No, pues como Se agarra de cuenta O sea Más o menos No te creas Ahorita viene mi Mi compadre No, no sé si vaya a venir Mi compadrito mugroso Que venga Oye, lo que sí nos comentaron Ahí en Facebook Y en YouTube Que decían Ándale güey Hasta que medio No, no medio Le cambiaste un chingo Y digo Bueno, pues es que No todos los programas Vamos a tener estrellas De esta De esta talla ¡Ah, hombre! Porque que estrellas Ni que la chinga Nosotros contentos de venir Cuando tú nos llamas Ahora que nos llamaste Estábamos de gira Con el norteño Andamos en Estados Unidos Y entonces No, que ¿cuándo? A ver, que nos dé fecha Pues, ¿qué fechas tiene? No, que esta, que esta No, pues tal fecha Y el norteño No, ni madre Vamos ya Ah, sí Ah, bueno, vamos ya ¿Te quiere este pendejo? No, pues yo también Lo estimo muchísimo Lástima que no tiene matriz Si no le decías un hijo De verdad Porque te quiere El norteño te quiere Mira, esa es la ventaja Yo también Pero este No sé qué intención La ventaja De no tener matriz No te andas preocupando Este ¿Verdad? En qué coito interrumpido Y todas esas chingadas En qué pastilla Del día siguiente Y la chinga Entonces, mira Yo me dejo ir Este Así Venir también Pero más ir ¿No? Y es que ya hay Un montón de métodos Anticonceptivos O sea, está por ejemplo La pastilla del día siguiente Que es un holz Es que al otro día Alegí el hocico a Riata Muy feo Entonces, es la pastilla Del día siguiente Pero miren O sea, está el del ritmo El del ritmo El ritmo Es uno de los métodos Más antiguos El ritmo Exacto Cinco días antes Cinco días después Qué tiempo está de ovulación Acá, ¿no? Este Y también El del retroceso O sea, estás acá Cochando con la morra Y no quieres terminar Acuérdate de ¿Quién te gusta? Tu suegra Tu esposa Es tu esposa Es mi esposa O sea, estoy acá Cochando me acuerdo De mi esposa Y no termino No Si quieres terminar luego Pues te acuerdas de Maribel Guardia O no sé Una Galilea ¿Ese interesa ¿Cómo se llama? Dijiste El retroceso El retroceso Ok, perfecto El que te vas a pensar Otras cosas También no nada más Meramente Acuérdate de una deuda O de algo Y también Como que se arruga Sobre todo Lo que le vas a pagar A la vieja Después de Lo peor Le voy a pagar Y no puedo terminar Porque yo no funciono Fíjate que yo Primo Yo no funciono pagado No No Dije era el papá De Jorge Campos El ñoño Campos Que en paz descanse Mi paisano El ñoño decía No, ñoño Mira cómo ve esa vieja Hasta se me disparó Decía el ñoño Campos Entonces yo cuando así Tienen que ser pagados Cuando tengo que pagar Por caricia No Ok No, no No funciona No, yo tampoco Digo no No porque se me dispare Sino porque la lana Pues no la ando manejando así Sí puede también O sea Y andar gastando en eso Ya nos parecemos A aquel que iba pasando Por Tlalpan En la Ciudad de México Aquí no sé La ciudad De la calle Cuando no conozco la ciudad No sé en qué calle Separan las chicas De la fita fácil Ah, en Reforma Ah, en Reforma Y entonces va pasando Y entonces pregunto ¿Cuánto? 1.500 la hora ¿Vas a querer? No Nada más estoy preguntando Para saber cuánto me ahorro En Manuela Porque Porque Eso está chido 1.500 No, bueno Y hay algunas de 5.000 6.000 A chingar si no la quiero Para limpiar la casa Mike No mames 5.000 No, ni que estuvieran buenas Así invité el otro día Una pinche vieja a cenar Allá en Polanco En Ciudad de México Pidió como si estuviera buena La pinche vieja Ajá Y pidió Que un tiradito de pulpo Un corte de vaca cove Un vino italiano Y al final le dije Ay no mames Le dije Todos los días Se nace en tu casa No, pero en mi casa No me quieren cochar Muy cierto Oigan muchachos Pues vamos a presentar Ahora sí que Al A mi compadrito Al compadrito Que ahorita tú Le mencionabas Parásito Sí Pero Pero es Parásito a los buenos ¿No? No, no es cierto Es un placer Es un placer Tenerlo aquí Con nosotros Ya como por tercera Ocasión Aproximadamente Damas y caballeros Él es Nada más y nada menos El aplauso para Edson Zúñiga El norteño Hombre Mira nada más Qué chula Pelado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Pues reportando desde acá Desde la morcísima Sultana del norte Es que así la hacen Los de las noticias Güey O sea A la hora de que empieza A la chingada cápsula Se quitan el cubrebocas Yo quise ser así Chingón también Bueno raza Pues a mí me dicen aquí Que unos 7, 8 minutos De rutina Y ni madre Este desmadre Yo no me lo pierdo Compadre Entonces No, no, no Porque además Déjame defiendo Déjame defiendo ¿Qué? Mejor acá de este lado Vamos a ver Ay manito chulo Manito chulo Me estabas diciendo Casi solitaria No manito No, no, no Te va bien el amarillo Mira Te va bien Esta combinación Te va chingón Oye el negro Le va mejor Platícale de la pastilla Con que te desparasitabas El jundillo Platícale Platícale Quien te la aplicó Había un Había un desparasitario Platícale Quien te la aplicó De la crema De la crema nivea Dile Le voy a platicar Le voy a platicar No es que le voy a platicar Que allá en mi pueblo No sé si acá en Monterrey Pero allá en mi pueblo Había un desparasitario Muy famoso en Acapulco En Guerrero Que se llamaba El Piperahuit El Piperahuit Piperahuit Así le decían Entonces a los mayates Le decían Allá llegó el Piperahuit Porque era el que Correteaba la solitaria Entonces los mayates Eran conocidos como El Piperahuit El Piperahuit Sí Pero este güey Está haciendo referencia Como mi operón De hemorroides Ah ok Cabrón Pinche Tú lo operaste No, no, no Yo fui testigo Yo fui testigo Yo fui testigo Sí, pero Yo le cuento Yo le andaba poniendo Su Tampax Porque sangraba Sangraba Sí Es dolorosísimo eso No te rías Vendejo Porque de verdad No güey Pues me río Porque este cabrón Anda ventilando Las hemorroides Salen Les voy a decir ¿Por qué salen En hemorroides Para que se cuiden Esto es cierto Esto es cierto Es médico Por los embarazos Salen Por los embarazos Por estar mucho tiempo Sentado en la taza de baño Salen Por colitis Por gastritis Por sexo anal Pero eso no es cierto Porque a mí nunca me ha dado gastritis Sí, nunca le ha dado gastritis Gastritis Ok, ok Perfecto Bueno Pues este Y saludos a los que están cenando Provecho A los que están cenando ¿Y quién los manda a cenar a esta hora? ¿Señen más tarde? Oye Porque estás mucho tiempo Sentado A mí me han dicho Que de repente te subes a una moto Este ¿Te gustan las motos, Javi? Sí, pero nada más las veo Porque no me alcanza Para comprarme una Ah, ok El Norteo tiene 28 motos Y ni una me da 27 O sea, es mamón Son 27 De todas, güey Este ¿Sí sabe la gente Que te gustan las motos, supongo? Supongo Supongo ¿Saben algunos Más o menos Las motos que tienen? No, lo publiques en tu red Es que casi no subes a Pues tengo mi hija y Fabi Se me han muerto muchos, güey Pero yo conservo mi hi-fi Ok Este Y es que tiene dos De una marca Mismo modelo Mismo color Y la chingada Este güey es como las viejas Que van a la zapatería Y dos Porque Si uno me cala No, no es eso No, no es eso, Mike No Es que yo no gasto en shampoo Entonces ¿En qué voy a gastar mi dinero? Ni modo que en desparasitantes Pues no mames Oye Oye No No Eso ya fue personal Yo Me desparasito Porque me tengo que desparasitar Y por las hemorroides También, sí, también Oye Norteño Ya que Que los 7, 8 minutos Que teníamos contemplado Acá La raza está pidiendo Que te ventes Es un chiste, güey Pero es que no es chiste, güey O sea Esto de la pandemia Estuvimos encerrados 24 horas 24-7 Le llaman 24-7 Con tu esposa, güey O sea, con la mía, pues Con la mía, con la mía Encerrado en tu casa Con tu mujer, güey 24 horas al día Y entonces está cabrón Ok O sea, yo pensé en un inicio Me voy a divorciar Yo no voy a aguantar este Big Brother No lo voy a aguantar ahí Con mi mujer Culera no es, fíjate ¿No? No, güey O sea, al irla tratando Es buena gente ella Ya conociéndola Sí, ya conforme va pasando El tiempo Y entonces resulta Que lejos del divorcio La embaracé, güey Sí, porque sabes Que este Vanish No los limpia De la alfombra Entonces Y luego resulta Que me decía Mi vieja en esto De ser condescendiente De estar ahí encerrado Porque, señores Camalógrafos Éramos tan felices Y no lo sabíamos, güey En la normalidad normal Que incluso hasta Le andábamos rebanando El perico A los camaristas A los meseros En aquel entonces, güey Y no sabíamos Que éramos felices, güey Entonces estar con tu mujer Todo el tiempo ahí Con bebé, güey Recién nacido A mis 50 años Ya van dos veces Que me hallo En el baño de abajo El baño que está Debajo de la escalera Metiendo leche de fórmula Por la nariz, güey O sea, eso no es de Dios, güey Eso no es de Dios No, y luego andas Tornudando unos pinches Tabiques así ¡No! Andas tornudando ya La medida exacta Para el biberón Y el enfagro Se echa a perder bien pronto, güey Huele bien feo, güey Ok Entonces, pues el esterimar, güey Ya sabes Ah, con el esterimar Exactamente Válgame Dios No, bueno Entonces No meramente es chiste Esa anécdota Que muchos lo pasamos Ese rollo de Este... Y además Mundial, eh Mundial O sea, esto no es de aquí Oye, ¿las japonesas Eran diferente? O sea, este... Sí, ellas las tienen atravesado Porque yo vi una Que se aventó de un barandal Y soy yo Así, güey No, pero no importa De dónde lo tengan atravesado La toxicidad Estar encerrado Con quien sea Eso No, pero ellas no Ellas no son tóxicas ¿Las belgas? Ay, pregúntale Yo me he encerrado Con varias Por eso le rato Por eso No me balconien No, pero sí Está cabrón O sea, este se aburrió De estar con su vieja No sé si se aburrió Su vieja Que dijo No, hace falta otro elemento Y se embarazó Para tener otro miembro más En la familia Porque estar viendo Las mismas pinche caritas Uno con el otro Exactamente Y fíjate En un principio No sabíamos que estaba embarazada Güey Y le dimos Este... Desparasitante Ah, su luchiva Y luego Y eso me interrisa Es porque Y no Hasta que nació Y se le pegó una chicha Y le dije Es morro, güey Pensamos que era Una pinche víbora Y no, güey Era un morrito Era mi hijo No, pero yo sí Aviento lombriz Yo sí Sí, ya sé No seas cabrón A toda la raza Que nos está viendo En este momento Le recordamos Que está El costeño Y el norteño Con nosotros Y también que Sigan compartiendo Por favor Sigan mandando Sus comentarios Regálenos un like Un me encanta Un billete Un billete chingado También se pueden Hacer donaciones No le hagan a la mamá O sea Los likes Me encantan No nos dan de trajal Pongan un pinche varo ahí Y consuma salsas El primo Que están con madre Sobre todo La de zarzamora Del vecino Y la vez pasada Me metieron Un pinche pedo No mames Todo por no decir La salsa de navidad Güey Yo sí estudié Salsa de zarzamora La salsa de navidad Está con madre esa Sí Antes de que haya pedo Antes de que haya pedo Pero ya no lo patrocina Esa pinche Me vale madre A mí me sacaron Un pinche pedote Estaba sentado De aquel lado yo ¿Lo ve pasar? Hijo La productora Güey Aquí nos gritoneó Bien cabrón Pero a ti no Nada más a mí Pero yo estaba Un laditito Yo sentí feo También Oye Nos topamos Nos topamos Al día siguiente Yo lo noté Muy nervioso Y obviamente Fue una broma Nos topamos Al día siguiente En el aeropuerto Dijo que todavía Andaba culiado O sea Culiado Asustado No dormí Yo no dormí Más o menos Ya entiendo El calor Régio Porque acá Me cochea No Yo decía Que pendejo No dije La salsa de navidad Chingo Mi madre Cuatro veces Decía yo A mí mismo Pero te pagaron La mención No Le dieron Salsas Le dieron Al salir Pero fíjate Que las Las salsas Del primo Tenían algo Que te curaba O sea Totopos Tortillas Algo así Porque la pinta Es salsa Lo que pasa Es que en vez De agua Le echan oxigenada Entonces hasta Burbujea Hasta burbujea Fíjate nomás La menedad Solamente el mexicano Si te gusta el chile Eres hoto Y si no También eres hoto O sea No mami Aquí de todo Y además Salsas primo Una chinganera Yo sé que ya No es patrocinador Yo lo sé Pero Hay salsa Que no pica Para los críos Por esa mamá Sí güey Te lo juro La tienen Salsa que no pica Con sabor O sea ¿Para qué quieren Una pinche salsa Que no pica? Para los críos A mí como me cagan Esos vatos Chile es del que pica O del que no pica No mami Échale a la cránea Ese hijo de tu pinche madre Pero si ya se te venían saliendo Las hemorroides Como chingos Pero ya me la reajustaron O sea Ahorita ya estoy Para comer chile vuelta De verdad A ver Mike La pregunta La pregunta obligada Que venimos platicando Mi compadre y yo En el avión Ajá ¿Gordas o flaquitas? ¿Cuál es la receta? La ideal ¿La mujer es gordita o flaquita? Eh Eh Flaquita Sí Es que ahí estamos En un desacuerdo Yo las prefiero gorditas Ok Porque la chupan con hambre Ellas Sí pero no mames O sea pero Pero hay de gorditas a gorditas O sea yo le digo Que gorditas acuerpadas O sea le digo No gorditas acuerpadas Porque le gustan El otro día Va pasando una gordita Con leggings Que no deben usar Leggis las gorditas Yo digo porque Pues nada más que busquen tallas Busquen su talla Aunque no crean Hay tallas O sea Bueno eso sí también O sea una Porque No o sea no No las hacen Small no las hacen flacas Se les hacen dos fundillos A la gorda con leggings Yo no sé si has visto O sea Hay un fundillo así agüera Y otro como de ranita Así que se les hace adentro No no De verdad no 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 y luego se les ve la pezuña En la piedra Sí 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 La pezuña la cabra Un fronte de bocho prácticamente Haz de copas Haz de copas Hijo de la chica Y también las flacas No deben de usar leggings Porque el otro día Vi una flaca con leggings verde Parecía siete pesos de cilantro Y no está bien eso De verdad Y no no está chido O sea Le damos a lo que te acomoda Pues yo pienso ¿No? Qué cabrón Pero este güey le gusta Yo le digo Ir a esa flaquita que va Porque andamos viajando Por otras latitudes del mundo Y andamos por allá Por los United Entonces le digo Guau Mira nada más el cuerpo De esa mujer Dale un taco Se está muriendo de hambre Esa pinche vieja Sí güey Se va a morir Va a tener que aventar una torta Para que las lombrices Traguen algo No chingues Y luego pasan unos hermanos Que de verdad No les hallo forma Aparecen de verdad El cuadro de Picasso Le digo no mames De botero Ponte la cabeza Pendejo Le digo No va de manos Esa mujer No mames Pero es que yo pienso Digo O sea yo pienso Humildemente Una gordita No tiene pecado Y la flaca Sí No tragar Es un pecado O sea No se encabrona Sí güey Tu esposa La mía pues Si te chingas una gordita O una viejita Ahí no hay pecado O sea Andar remojando polvorones Con madre güey Andar remojando polvorones Ahí no hay pecado Es una labor social Una viejita ¿De cómo de qué edad Estamos hablando? Arriba de 65 Arriba O sea que ya tenga El hinapan pues Ok Pero Pero andar cargando Con una viejita Bueno no va a andar cargando Nomás Pero nada más Los negros del whatsapp No pero Salen caras No La viejita Cuatro de insure Y nada más Te dicen de chocolate No porque me da grura No No le inviertes mucho Ya a la hora de la hora Por la corona De flores blancas Y ya güey O sea No No Pero no es mucho Oye está ¿Y el corega? Ah me decía Una Una viejita Me decía No que no te gustaba Mira como tienes los huevos Todos blancos Le dije es corega Señor Es corega No 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 Tan cabrones Entonces Javi Este Losteño Flaquitas Flacas Y yo Yo delgadita Y si Y gordi Bueno o sea Todavía no Porque así flacas Flacas tampoco Porque luego parece Que estás jugando Al dominó Un pinche tronadero De hueso Que hay hermano Ahí que estás dando sopa Ahora que dicen Dicen las malas lenguas Dicen las malas lenguas Que de la flaca Todo el guacal es agujero Pero dicen Eso es algo Que a mi no me consta Todo el guacal es agujero Así dice Me lo imaginé Pendejo Si se ve Esa risa fue Que te lo imaginaste Completito Oye Hablando Ahorita que se me olvide Hablando de las almorranas Oye Hemorroides Este Mande Pero de las que no le han salido Al norteño Pues Este Pero en esta ocasión Fue a una mujer Pues Que le salió Por el embarazo Ahorita lo mencionabas Entonces Pues el señor Andaba Con ganas De Y la muchacha Andaba un poco insegura Porque Pues Pues No se sentía a gusto Con su cuerpo ¿No? Entonces Dijo Mi amor Si lo hacemos Pero Con la luz apagada Porque Me da así Como que pena Y Amor No pasa nada Yo tengo un chingo Bueno Te quiero Todo Amor Es que me da pena Apaga la luz Y no 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 chingue Su madre Y lo apagó Y empezó El señor Pues a calentar El motorcito Empezó desde abajo Y empezó a ser Un típico Y común Conocido Sexo oral Pero No tan cerquita Pero luego que te quieren Meter la falange Ahora El maestro doble Mira ese que se ve Que está cerradito Aquí compadre Aquí si Aquí si chinguesela Porque aquí si no Vamos a pagar Hace rato Bebió como si Puta madre Como si trajéramos dinero Me llegó a tragar Un pinche restaurante Ahí que es que Muy fifí Pues lo que pasa Éramos los únicos Que estábamos De lo caro Que está el pinche negocio Ese Es que a mi si Me dieron viatico Me dieron un chingo Ah si cierto Me dieron un chingo Si cierto Pero si si Le diste lo que Que chinga me va a dar No no Fuimos ¿Cómo se llama El ese de restaurante No puedo decir San Carlos Ese llama Al San Carlos Al San Carlos Muy rico y todo Pero tan caro Que estábamos nosotros Solo Dije tan caro Que nadie viene aquí Hasta los meseros Se espantan Cuando ven los precios Te juro O sea Cuando Oiga ¿Y qué me sugiere? Que se vayan A otro lado Más barato Dijo el doctor No pero se come chido Ahí Se come chido No me estaban Ustedes dos Te juro Si si Nomás Hasta saqué Mi vapeador Dije Ay ni modo Que se van a emputar Porque yo me aviento Una bocarada Aquí de vapor ¿Verdad? No pero además No mames Éramos este güey Yo pinche mensa Una mesa de once comensales Estaba bien lejos Este güey Lo estaba whatsappeando Te gusta el pinche ratón Sí Nos puse un relejo Me dice este pendejo Esperamos a más gente No Nomás Somos nosotros dos No yo pensé Que iban a llegar Los doce apóstoles Güey Que no mames O sea De qué lado está la cámara Para sonreír Fue el mesero Fue el mesero Y le dijo Por favor Ya no estén gritando Pues ponlos más cerquita Cabrón a platicar Oye Si es lo único que hay Ahorita en diciembre Puta madre Pinche limonero Y con garrote Así es raza La gente está loca primo Así es raza He contado varias veces Esta anécdota Pero como hay raza Así Llegó un vato A una reunión Que no lo habían invitado Era como una despedida De soltero Zagar Más o menos A mí Zagar siempre Más o menos Llega Es como la desgraciación De que anda ese cabrón No Pero llega mi compadre Y le dijo ¿Cómo estaba Zagar? Y le dije Este cabrón Era un Bill desconocido Y se puso al lado De la hielera Y agarró una cerveza Sin conocer a nadie Agarró una cerveza Y para arriba Y para arriba Y hasta que Los güeyes organizadores Y el cabrón Que se estaba despidiendo De soltería Se le quedó y dijo Oye güey ¿Con quién viene este vato güey? Este No sé cabrón No lo conozco ¿Tú lo conoces? No güey No Yo no lo conozco Bueno güey Mira No la vamos a hacer de pedo Es uno Si hay para todos Los que estamos aquí Pues para uno puede A ver Y el otro güey decía No, no Si vamos güey Vamos a ver qué A ver qué pedo Güey Pero no se la voy a hacer de pedo No se la voy a hacer de pedo Déjame ir Y total el vato El que quería tratarlo amable Le dijo Oye Este ¿No quieres unos tamalitos? Digo el vato No hombre güey Vengo bien cenado Digo lo tuvieron Tenido Y pedo puñetado Estás acabando la pizza Oigan Vamos a presentar A nuestro Amigo y mi compadre Ya tenía rato De no venir Nuestro buen compadre Está nada más y nada menos Con nosotros La garantía del buen humor Él es Nada más y nada menos Que José Luis Agar Este pinche conductor Ojete Que estaba hablando De ti Desde hace rato Malas cosas Y ya me habían dicho Abusado con tu pinche compadre Que nomás no estás Y está chingui chingue Tu persona Y de los otros güeyes Que te empedan En tu programa O sea ya cada martes Cada martesito Nos quedamos bien pedotos A ver si es cierto Mañana este cabrón A ver como lo trato Mañana vamos a estar En Zagar desde el bar Muchas gracias Por aceptar la invitación Comparito Ahorita como lo ven 40, 50 mil personas Mensuales Digo por programa Se me pone de repente Pues no es por nada Pero llévate botana Porque tienen los pinches Cacahuates bien rato Pero yo lo hago Para que caguen a gusto Porque ya Se comen eso Y al otro día Están caguy caguy A todo Oye Que temas tan bonitos Estrellano Ahorita los estaba Escuchando Que las hemorroides Que las hemorroides Que si flacas Que si gordas H24 ¿Qué se pone en uno? Oco Oco No preparación H O sea para la madre ¿Cómo se llama? A mí ni me funcionó Esa madre Ni me funcionó No No Me tuvieron que meter Cuchillo pues No pero es bien feo Eso manito Se está acordando No bien feo Comparito has tenido Experiencias también Con flacas gorditas Sí Con viejitas Ah Con viejitas Con viejitas Con viejitas ¿Gorditas o flacas? Pues yo traigo el rango ese Bien abierto de amar En cuestiones de que como estén Como estén Nomás Nomás Que no anden Que no empiecen Que no Por ahí te sale la pipí Y esas mamadas Ya ves como son de repente Asquerosas las muchachas Yo mientras se prendan Yo mientras se prendan Así porque Te digo que Con mi mujer De repente No sé Qué pasó Con el tiempo Le empezó a agarrar Unos ascos En ese aspecto De novios No teníamos pedo No Una chulada Yo hasta llegué A pensar Que era insabor O me la dejaba Brillosa Así una cosa hermosa Y luego Pasaba por ella En la universidad En mi bocho Y nomás donde se subía La oí Te voy a sacar el veneno Vámonos Todo el pedo Y luego con el tiempo Pues 28 años ya Con ella Te has de imaginar ¿Qué se enamoraron En el kinder güey? Nos casamos en la kermés De la primaria Y ahí nos la creímos No es que De novias Ah sí De novias Dicen que No a nada Dicen que sí A todo Y no a nada Eh de novias Las llevas A los pinches tacos De novias ¿Cómo tacos? Y luego de tripa No mames Ay ni que fuera que un Tacos de tripa De cabeza Bueno uno Para probar Y no se bajan Del carro a las culeras Y baja nada más Tantito el vídeo Para que pase El pinche plato De un taco Y apenas lo meten Lo avientan Otra vez para afuera Siete más Su puta madre De novias así Pero ya de casada Quieren acá Cuando van agarrando Confianza Porque a mí me pasó También con mi mujer Que yo me casé con ella Porque pensé que no comía Este Oye Una hamburguesa Güey Una hamburguesa Dos mordidas le daba Y así Así lo hace Yo ya con esto Que no mames No come güey Con una hamburguesa La mantengo 15 días Esta pinche vieja O ahora no la lleno Y con un bolillo atravesado A la hija de su puta madre No no mames Traja güey Lo mío Y lo que dejamos todos ¿Verdad? Te lo vas a comer Pero no hay desperdicio Güey No hay desperdicio ahí Sí No No Tú que ya tienes Muchos años de casado 28 Yo no tanto güey A justo 5 años ¿Eda? Y ni Menos Menos Ya sacando cuentas bien Los tiempos que has vivido En la casa Con esa mujer Llegas a un año O sea En lo que te vas Y llegas Y vas Pero la pregunta es Sí ¿Se considera coprofagia Si se la meto por el fundillo? ¡Oye! Espérame Primero ¿Qué es coprofagia güey? Ahorita lo googleas güey Ahorita lo googleas Estoy nervioso güey Ni en la escuela estaba tan nervioso Si se la metes por el fundillo Luego te la chupa Y luego la ves ¡Oye! ¿Se coprofago yo? Es que no sé qué es Le pueden prestar un celular Es que tú mismo ¿Cómo te comes este Tu 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 Ajá Pues sí puede ser Pero ya como filtrada ¿no? Ya Ya lleva un proceso Ya lleva un proceso Ya lleva un proceso Entonces no se coprofago ¿da? No, no Lo que eres eres cachondo ¿Por qué se la andas metiendo Por el culo cabrón? ¿Está como? Le digo Le digo a este pendejo El otro día me fui con una vieja tan fea Pero estaba fea Me la chupó Contó como sexo anal De lo fea que estaba Sí Espérate De verdad Ay No Le voy a ofrecer a mi comparito Sagar también de tomar ¿Qué te tomas viejo? Compadre ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirvo? Yo traigo la barra Ahorita yo vengo manejando la barra Ando crudón Ando crudón Pero un tequilita Ah Un tequilita por favor Para que vaya calmo Mire su boca es medida ¿Usted me dice cuánto? Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya Ahí está bien Ahí está bien Este güey no dice Ahí está bien Como es gratis Salucita para todos Salucita para toda la gente Que nos está viendo Salucita En Sombrerete Allá en Veracruz En Campeche En dónde más En Estados Unidos En Estados Unidos Nos están viendo En En lunes En lunes ni se antoja beber Primo Hombre Con la pandemia Yo creo que los programas Cuando empezó este pedo La pandemia Nada más Zagar y yo Estábamos transmitiendo Ahorita hay 68 mil 324 programas semanales Pero entre Zagar y yo Hicimos ricos A los Seven Y a los Oxus Y a las tienditas de los dos Porque lunes y martes Unas pedonas brutas Unas pedonas brutas Y aparte yo tuve La buena idea De rentar unas primas putas Que tengo ¿También en su familia Hay de esas? Gracias Porque en la del norteño Hay un montón ¿A poco? Tú también tienes primas putas ¿A poco no son como La felicidad del barrio? Porque todo mundo No andan con que Engañando a la vieja Si la van a engañar Es con mis primas las putas Y de ahí no saben ¿A qué es felicidad A la familia? Lo que nos preocupa Es la coprofagia No, güey Estoy nervioso Con esa palabra, güey Oye Copro Facia Fagia Fagia Copro Coprofagia El copro sí sabía Porque cuando voy A que me analicen Si tengo Lombrices o no Y la chingada Del Procopio Sí, del Procopio Del El Procopio en el Periscopio Vuelvelo a repetir Por favor, norteño Copro Fagia Coprofagia Esa palabra En el buscador de Google Este Vas a poner Nada más la C Ahorita Y vas a hacerlo primero Donde la buscaron De a más La raza va a empezar Sale ahí inmediatamente El Google La primera vez Nosotros que fuimos En la escuela de gobierno Sí nos enseñaron eso, güey No besen a la vieja Que le chupa el pito Con caca Nos decían ¡Oche! Déjame lo Google O lo investigo Déjame ver A ver No, pero ¿Paran greco trímico o no? No, no Coprofagia Dime qué significa Porque lo he escuchado Mucho ¿Por qué abro el internet Y aparece XNXXX? No sé Oigan Tanamos 25 mil personas Ya Para el resto de momento Muchas gracias Sagar Por compartir La transmisión Siempre es un placer Muchas gracias Al contrario Por favor Ya nos trajo Mucha raza Sagar, güey Sí Como que se antoja Tomar más en martes Oye Y luego pusiste Las sombras De dos invitados especiales Y estaban Ese güey Aunque no le salga La cara de puñetas Ya sé quién es Pinche raza Se me estaba pasando De lanza, güey Y pinches chiches De marrana amamantando Y empezaron A describirme Bien culero Desde aquí se le ve La pinche panza De lanza No, padre Pero quiere decir Que toda la raza Te conoce Aún sea una Nada más la sombra Una silueta Una silueta Usted es chingón, güey Qué chingón, güey Sí, se veían Los lentecillos Y por qué no le tiran Al pinche Franco Pero fíjate Como usted El bulto también Se te ve Ahorita, güey Tamalito No, ya se recuperó Ya se recuperó Muy bien Sí, creo que le dio El coronavirus Y el virus se murió, güey Fíjate Qué más de cabrón Fíjate Te lo juro Yo cuando supe Que estaba maldito Dije, por fin Mis oraciones Llegaron No, no, no Porque no sé Pero yo dije Si se muere este güey No sé si llegaron A pensar esa mamada No, yo no Si se muere él, güey Todos sus eventos Son para nosotros, güey Entonces yo en mis oraciones Y rezaba un chingo, güey Pero no Gracias Le hablé Y lo saludé a mi compadre Y que está muy bien Gracias a Dios Gracias a Dios Saludos a Franco Que ya salió ahí De lo del virus Ojalá ahí salgan todos Todos, todos Sí, ojalá que toda la gente Está pasando una situación Pues de algún familiar O ellos mismos Bueno, pues de repente Nosotros Con lo que No, no te pongas así Tampoco nos No, yo te vi muy serio Hasta dije Pues qué mamada Esto, güey Son las desmadres No, güey Pues verdaderamente Para mandarle saludos Y buenas vibras Simplemente Y a los enfermos, primo A los enfermos Los que están pasando mal Los que están sufriendo Coprofragia Pero es que Es que por qué Te tienen que besar, güey O sea, si te la chupan Ahí muere ya Ahí quedó Ya cumplido Es que Como información también Muchachas La lengüeteada No va en el mero ñez O sea En el mero En la cola Esa arribita Entre los huevos Y la cola En el niés Sí, señoras Cuando se porte bien Su marido Que ahí le dé una Nomás como recomendación Pues que lo recién bañado Porque si no Se va a encontrar Cada chingadera Hay bolitas de papel Y semillas de tomate Y la chingada Yo me he encontrado Cada cosa Cada cosa Espaguetis Y hasta le dije ¿Cuándo comiste melón? O sea, no mames ¿Está en día? No, no seas cabrón Oigan Saludos Y provecho A todos los que siguen Cenando con esta Coprofagia Linda plática A ir a la palabra Más grande Electroencefalografista Anda A la madre Hay unas palabras Que son bien largas, primo Es como la coprofagia Pero sin el copro O sea No, esos son güey Que te sacan Radiografías de la cabeza Sí, es para No sé, pero me sonó Por ahí, ¿verdad? Sí, güey Oye, ¿de cuál cabeza? Bien, cabrón Para checar las pulsaciones Las pulsaciones del cerebro Sí Este, fíjate No mames Ando bien cerca, güey Y mira, nomás Este Y no estudié Hacía lo pendejo Como ha sido mi vida Así les hago En la escuela de la vida La escuela de la vida Como si oye Así le hago Ok Yo debería De haber salido De la película Así me suena Así me suena Así me suena Por decir Si te digo coprofagia Que se te viene Ahí sí me apendejo Ahí sí me apendejo La coprofagia Hasta me tapé yo el culo De que la madre Bueno, pero le atinaste Por ahí iba Oigan Tenemos otro invitado Sorpresa No, mamá Sí tenemos otro invitado Sorpresa Aquí sí hay presupuesto No como un pinche Haytovich Oye Espérame Lo que pasa es que Sagar Y el siguiente invitado Tienen un evento próximo Y ese También uno de los motivos Por los que están Aquí Porque le dije al mamón Quédate todo el programa No, no Nada más unos 15 o 20 minutos Fíjate, güey Como Pero no lo dije tan mamón O sea, sí dije eso Pero en un tono sí, güey No, mamón ¡Chúpa la saga! Oigan No, no Vienen a promocionar Un evento que tienen próximo Y pues ahorita Que presentemos A nuestro siguiente invitado Ya juntos Lo van a Lo van a decir A toda la raza Damas y caballeros Muy querido por toda la gente Muy, pero muy Escuchado en sus plataformas Es un excelente compositor Ya con una Larga Este Estatura No, no, no Larga, larga Mide casi 2 metros Este Este Buen amigo Y pues bueno La gente Lo está pidiendo Y está muy contenta La raza Porque esté Aquí con nosotros Igual que Los invitados Servidor Damas y caballeros Se les nada más Y nada menos Que Elías Medina Elías Medina El aplauso para Elías Medina Que se escuche Que se escuche por favor El aplauso fuerte ¿Cómo estamos? Buenas noches Bravo señor Elías Señor Costeño Déjeme decirle una cosa Dos cosas En realidad tres Es un honor para mí Estar esta noche Obviamente yo le tengo Mucho cariño y respeto A mi compadre Zagar Y a mi compadre Mike Gracias Aparte de que ya tenemos Varios años de conocernos Pero soy muy fan De ambos dos El par La pareja Que los que están aquí en medio Muchas gracias Muchas gracias Muy amable ¿Dónde te deposito? No, no, no Para nada Y sobre todo De repente Ahorita ya ves Que por las redes sociales Se encuentran muchos Extractos de videos De entrevistas Que les han hecho De anécdotas Que tienen Y me hice fan Del señor en Twitter Y en Twitter Y hace poquito Me topeó un boxeador Que vi una anécdota Ahí contigo Y la verdad es que Uno se siente Como si ya los conociera Entonces qué bonito Por estar compartiendo Con ustedes en esta noche Sí señor Madre Más fuerte El aplauso por favor Elías Medina Hizo que me Que se me Pusiera un poco Piesa Oye güey Y vaya que estás batallando Con eso ahora Como me estabas diciendo He estado un poco Batallando Lo que pasa es que tú sabes Antes estábamos Fuera de la casa Cinco días Aproximadamente Llegaba a la casa Con todos los poderes Y ahorita Siete Días O sea los siete días De la semana Tres, cuatro veces Diarias Compadre Ay, 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 ay Compadre Mira que Te bañas Te bañas Tres, cuatro veces Pero mucho En la presa De la boca Chingo de agua Para el chilito Que va a remojar No, no para nada Con esas palabras De Elías Medina Yo creo que a muchas Muchachas También las ha Conquistado Se les remojó Ahí Yo creo que Te ha pasado Elías Que te diga Si alguna persona Oye, ¿sabes qué? Te oí cantar Te oí en algún podcast E hiciste Que se Se me remojara El pinche bollo El adobe Así Así lo conocí yo En esa Con esa escena Que acabas de describir Así fue Así fue No, yo así fue Eso que describe Fue le dije Cantaste y no sé Qué me pasó Así Se me puso la piel chinita Los pezones duros Comparito ¿Qué le sirvo de tomar Al buen Elías Medina? Pues un tequilita Un tequilita también Comparo Por favor Le vamos a dar de base Para que no se equivoque Hermenito Ah, excelente Para ese rollo Un tequilita Oye, lo que acaba De decir Elías Es muy cierto Y pues ya saben Ustedes todo lo que Se les quiere Y se les Tú déjalo Que se quiera Déjalo ser Espérate Pues si es gratis He dado, eh Patrocinado Señor Norte No estamos conociendo Ya me está limitando No, no Estoy cuidando de su familia Cabrón No, no, no Relájese Los comediantes norteños Este Que nos inspirábamos mucho En los programas De televisión de comedia Que había en la Ciudad de México Este Todos sentimos una admiración Muy grande Por ustedes Y por sus compañeros Que salían en esos programazos Que hacían Y por eso lo que dice mi compadre Tiene muchísimo de razón No tanto Él como artista Como cantante Los comediantes que te conozcan Que llegas a conocer del norte Si no te dicen Yo te mamo a ti Pues que porque es reservado No porque Claro, claro Los vimos y crecimos Queriendo algún día Estar como estamos esta noche En el programa de mi compadre Platicando con ustedes Y compartiendo un tequilita Y anécdota Pero si procura Enterarte de lo que es la coprofagia Porque si te quedas Me quedo jodido Me quedo jodido Ya me imagino Ortiz de Pinedo Donde la hubiera cagado No sabe lo que es la coprofagia Me voy a dar el papel No era tan duro No era tan duro Que diplomático Coprofagia es la palabra A ver si puedes componer Una canción Que se llame La coprofagia Me acuerdo de ti Con la coprofagia ¿Qué es la coprofagia Señor Norteño? No, no lo voy a explicar Te voy a decir una cosa Algo más sencillo Y anécdota Una vez era un evento De maestros Y les di show Y yo me acuerdo Que Rufo Al cual le mando Un abrazo Si sigue vivo No sé si No, si sigue vivo Claro, claro Pero ya no le ha de faltar ¿No está cuarto Para las doce? Ya, ya Está bien Y contaba un chiste A toda madre Entonces Pues yo dije Es el momento De agarrar un chiste Y un compañero ¿Verdad? Y contarlo Porque es día de los maestros Y yo contaba Mis pendejadas De las historias Que cuente Y conté El del niño Que Te voy a decir Por qué lo cuento Es un chiste Ya muy viejo Pero por qué viene El tema Del niño Que le preguntó El inspector ¿Quién quemó La puerta de la alhóndiga De granaditas? No, yo no fui Se los platico así Y le habló El profesor Venga para acá Ya oyó lo que me dijo El niño Sí ¿Y qué piensa usted de eso? Pues le di clase En primero En segundo Y aquí en tercero Y si dice que no fue él Él no fue Búsquele por otro lado Se encabronó Se fue a la dirección Está muy por debajo De aquí El sistema educativo Y le voy a dar un reporte A la Secretaría de Educación Y el director ¿Qué traes pendejo? Cálmate Qué chingados Pues le pregunté A un niño Que quién quemó La puerta de la alhóndiga Y me dijo Que no fue él Y está bien Porque por eso Estamos nosotros Pero su profesor Lo avala Dijo que no Que le busque por otro lado Que no ha de haber sido él Entonces voy a dar el reporte Y se agarra rumbo a la puerta Y le dice Cálmate ¿Cuánto es de la pinche puerta? A mí me encantó el chiste El pedo que en el show en vivo Me dijo uno de los maestros ¿Y quién fue? Bueno Continuamos con el rock and roll Me metí en un pedote Porque lo conté al chile Me pasó lo que contigo Con la copofragia Y seguimos cantando La copofagia es un acto sexual No tan higiénico ¿No es eso? Es que te metes popó en tu boca Poco Pero llega a ser excitante ¿Tuyo? ¿Y esa pinche ratonera? Sí, ¿verdad? De quien sea No, no propio Bueno Hasta donde Yo solamente me he comido la mía Pues Ya me está impresionando Gracias Y como ¿Para qué o qué? No Es de esos gustos raros Que tiene la gente pelona Por eso no tiene pelo Ese pendejo Porque se le cae haciendo A una vieja Te metí en la verga Oye Espérate Compadre Venga Venga Compadre Es que ¿Por qué estás tomando agua? Es que tomé Y me quina No, nada más me dio calor Oye Entonces Ya tú decides Si quieres componer una canción Que hable de la copofagia Que le gustó la copofragia Sí Pero no tan así El beso te lo acepto Pero la semilla Te la quedas tú Te voy a decir una cosa Lo puede La puede hacer la canción Porque él tiene temas La capacidad Diferentes O sea No tanto que habla Este De repente habla de De escenas No tan comunes En sus canciones Y por eso es que La gente lo está Oye Por cierto Dijo Nada más para que veas Cómo dice Es que vienen conmigo Porque tienen un evento juntos Y vienen Mike No, no, no No le dije a Sagar Compadre Este Igual y para que vengan No, nada más 15, 20 Nada más vamos a promos O sea ¿Me crees que te queremos? Si te decimos Que están llenos Los dos eventos Y ni han promocionado nada Y ni han dicho Y ya llevan aquí Medio programa No mames ¿Dónde chingados Se van a presentar? Para saber Miernes y jueves En el bar de Sagar Con permiso Buenas noches Con permiso ¿Dónde se van a presentar? El viernes El miércoles y jueves De la semana En Sagar Comedy Bar Que espero que en un futuro Sagar Comedy Bar Conozcan los mejores bares Que hay ahorita en Nuevo León Se llaman Sagar Comedy Bar Porque si tengo competencia Tanto en Cumbres Como en San Nicolás Pero están bien pinches Pinchurrientos Te lo juro En el bar de competencia Que tengo Entras Te dan un casco Porque el tirol Se les está cayendo A chingar a su madre Te dan un barrote Para las ratas Cuando sale Y te dicen Oye Y no se presenta El comediante este Que quedó como Ah no Oye Va a ser una pendejada El esposo De la Fosfo Fosfo Ese no es comediante No No es comediante Pero me llenaría Lo del bar Sin pedos Pero me lo llenaría Sin pedos Y lo tendríamos aquí Promocionando también Hay que traerlo Oye Se ve que es cagado Ese güey se debería Meter de estando Pero entonces Por eso nos invitaste No, no, no Él piensa Que por eso venimos Venimos a disfrutar De una noche Con los señores Exacto Están llenos Las dos fechas Tenemos una también En Matamoros En el Garcías Si ya están llenos ¿Para qué chingos Vinieron a quitar Una en otro tiempo? No, no Pero venimos a acompañarlos También a promocionar Que nos esperen pronto También este Allá para la gente De Mexicali Que vamos a estar Pero ahí va a estar Mi compadre Maisa Lazari Un servidor Exactamente No te molestes Costeño No, aquí son mamadas Y ya están llenos ¿Ya para qué vienen A la promoción? Mira, ahí está Donde vamos a estar En Mexicali El 16 de septiembre Los dos compadres Maisa Lazari Zagar Juntos para ustedes El palenque De las fiestas del sol No lo vamos a pasar De poca madre Y aparte Mi compadre Y aparte va Farafara Time Además ahorita Con el 20% de aforo Ya es sold out Todos llenamos ahorita Todos llenamos Todos somos chingones Así tenemos amigos Que se están presentando En la arena Monterrey Con el 20% Con el 20% Los ojos de mi vieja Donde la ando cagando Dijeron Oye Como dijo Como dijo El gay Aquel ¿No? Le preguntaron Oye ¿Y te la comes? Tota Y el morboso Le dijo ¿Y cómo le haces? ¿Cómo te la comes? Ah no Bueno primero la lavo La escobeteo Le quito todo el sacavocado Luego le pongo Miel de maple Le pongo mermelada Crema chantilly Fresas Dice La chinga Hacía hasta yo No mames Así Madre No mames Ya pago Que se me está antojando Oye muchachos Hacía hasta yo No En el 20% Hasta yo Podría sentir lo mismo Que sentí cuando Este Elías Median Estaba hablando Se me Si a partir de la miel de maple Vi cómo cambió tu mirada Viste we Me pasé 3-4 veces Ese pedo Ahora tenemos complejo De hot case ¿No? Ahora se ando montando Mamá y media En el cuerpo Pero yo por la diabetes Es miel de maguey We Yo por la pincel Si Yo el maple no Yo me siento hot case Cuando me ponen en Nutella Y la Pérate no mames No puedo dejar de ver Al señor Norteño Y pensar en la copofragia Es una palabra nueva Para un chico Que mala enseñanza Vienen a dejar aquí Pero al contrario Compadre Al contrario Porque muchos La besan a la vieja Y no saben Que son copofagos We Y luego la besan Cuando viene De estar con el otro guay A eso ¿Cómo se le llama? Pendejo Oigan Elías Medina Viene con el ya reconocidísimo También Mi compadre Pelos Que siempre está Mi compadre Pelos El requinto Más famoso De Nuevo León Sí señor El bajo El bajo Quintista Cuando hemos trabajado Te voy a decir una cosa Aquí Estamos mi compadre Y yo con las fotos Y dice Quítense la chinga Ustedes Voy con el Pelos Ándale Le toman la foto Con el Pelos Cuando no va Oye Maldita sea Por más que queremos Quitarle foco al cabrón El Pelos es humilde Y la gente se identifica Más con él De hecho El Pelos Si me dijo Yo me quedo Todo el programa El si me dijo Ay Pero que quieres tomar Pelos No te han ofrecido nada Oye si Pelos Ahorita le van No me han ofrecido nada Pero que quieres Yo te estoy ofreciendo Quieres tequilita Hay whisky Tequila Ahora que yo traigo La hielera llena De cerveza Pues échame una Para una cervecita Para Comparito Aquí está Disculpame No compadre Aquí están Yo te la voy a servir Comparito Trajeron puro hielo Disculpen La última vez Que vine aquí Salí hasta el huevo Oye Tapa fotos Ah perdón Ya me alburí Si Que chulada Mira pásasela Por favor Pásala Ya me están hablando Ya ves por qué Yo le digo Que ya A su madre Ay no madre Que no te la vas a chingar Pelos Por el amor de Dios Pelos El amigo ya se me acabó Y tú me andabas limitando Échame el vaso Del otro pelos Ahí va Ahí va Échala Aquí nadie se va a estar quejando No Todavía tiene Y va a cantar Mi tío el norteño Se iba a decir Oye güey Lo que pasa es que yo también estoy tomando tequila Se lo van a chingar Un ratito Oye Vinieron 20 minutos Y acabaron con todo El culero Se van a venir 20 minutos Nos vamos con una rola De Elías Medina Una rola Compadre Usted tiene una anécdota Que yo vi una vez en las redes Ahí que decía Que cómo se movía el dinero Que la puta llegó a un hotel O cómo era el rollo Y el efectivo Ah sí es cierto Cómo era Ya no me acuerdo Pero así era Lo que pasa es que yo me acordé de eso Sí que necesitamos O sea Que llegó un julano Porque no había dinero en el pueblo No había lana En donde estaban en pandemia Y entonces llegó un julano Y dijo Oiga yo quiero una habitación Ok Y entonces Resulta ser que ¿Cuánto cuesta? Pues mil pesos Ok Pagó los mil pesos Y el del hotel le dijo Pues le venga Le voy a dar un tour por el hotel Para que conozcan Entonces En lo que le iban a dar el tour Este vato Agarró los mil pesos Y salió corriendo A pagarle a uno de los proveedores Que le debía del hotel Pagó la carne El carnicero agarró Y dijo No mames Con esto le voy a pagar Al pinche panadero Y fue y le pagó Al panadero El panadero agarró Y vino a pagarle A la piruja Que le había fiado unos palos Y le dijo Ten Y la piruja dijo No mames Voy a ir a pagar el hotel Que me han fiado también Y devolvió Los mil barros al hotel Y el cliente dijo No sabe que no me gustó El pinche hotel Revesenme mi dinero Entonces agarró el dinero Se dejó el cliente Y entonces Todos estaban saldados Cabrón ¿Me entiendes? Todos estaban saldados Entonces es la importancia De que haya circulante Exacto En el mercado Ok Ok Es lo importante De que haya circulante En la economía Y hablando de putas Ajá Este Ok Salió esta rola Pues ya que tanto Es tantito Un poco más Voy a quedarme Disfrutando De tu piel De tus caricias Y tus besos Me piquen Quiero tenerte Por lo menos Otra vez Voy a soñar Que no es mentira Cuando te escucho gemir Méndiga Por tu culpa Me arde Pa' miar Aunque sea fingido Yo tengo mis razones Pa' buscarte La otra semana Vuelvo a pagarte Pa' imaginarme Otra vez Que soy feliz ¡Qué bárbaro, papá! No, me parece una chingonera Amor más sincero que eso No puede haber, primo Es hora a toda madre Un saludo pa' todas las putas Que nos estén viendo Oiga, no Menos mi mamá y mi hermana Porque esas cobran Esas cobran Sí, claro Es que son a toda madre Porque pasas un momento Agradable No andan con que Ya vámonos Con tu vieja No sé si les ha pasado Pero de repente Se ponen un plan de Ya, ya, ya Ya vámonos Espérame A toda madre O desde antes Ve tú Ah, sí No, ve tú, güey No, tú, tú ve Nos invitaron a los dos Culeras No, ve tú, güey Son tus amigos, ¿no? Pero vamos ¿Cómo me voy a ver yo? Y yo sí me voy A la verga Ah, sí Pues son mis amigos Está bien bonita Esa rola, primo Mucho gracias Me piacha Me piacha Dijeran unos paisanos míos Me piacha Dedicada Había Allá en el pueblo Cuentan la anécdota Que había La radio De los pueblos De allá de la costa Son unas cornetas Tipo Raxon Que ponen Unas varas Muy, muy altas Y tienen un aparato Como de esos De escuela, pues Ok No, para transmitir Ahí en ese Y desde ahí Anuncian El comercio Se le informa A la gente Que doña Lupe Hoy tiene chorizo Pasen a casa Doña Lupe Que hoy está vendiendo chorizo Y ponen música ahí ¿No? En el tocadiscos Etcétera Y entonces Había un gay Que se ponía pedo Se lo andaba Se lo andaba chingando El doctor del pueblo Se lo andaba chingando Pero el doctor Era el doctor El hombre De respetado Pero andaba de Mayate A escondidas De Del gay Y cuando El jotito Se ponía pedo Iba a dedicarle Canciones allá A la radio Con la corneta Pero como no podía Quemar el buen nombre Del doctor Ya pedo decía Agarraba el micrófono Le daba una lana Al de la radio Y decía Esta canción Va dedicada De quien ya sabe Para quien ya sabe Entonces A eso me suena Esa canción Esta va dedicada De quien ya sabe Para quien ya sabe Y hay veces Que la prostitución Es que No es que uno lo quiera Pero la vida Te va llevando Me pasó a mí ¿Usted es prostituto? Fui No 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 mucho tiempo Pero por momentos Yo viví En unos departamentos Y pues empezaba A trabajar Y tocaba la batería Y hay más o menos Medio jodidón Y la señora Que me cobraba La renta En una de esas Que no completaba Wey Entonces no me acuerdo De aquel Entonces cuánto me cobraba Si 550 Algo así Le saqué 300 A la señora Era un departamento De cuatro pisos Vivía en el piso De abajo Esto no es chiste Y nada Es una anécdota Entonces Yo voy con la pena De los norteños Como somos buena paga Cabrón Le dije Señora Valió mal este pedo Me faltan Tengo 300 Me faltan 250 No tengo con qué pagarle Su puta madre Entonces me cobraba 500 Wey Si 550 Ah ya Este Y me dice Si tienes con qué pagarme La señora No vas Hombre wey No mames De verdad Con colágeno Pásale Me metí a su casa Y con toda la pena Del mundo Ay ajá Ay la pena Pues es una señora Ya grande Fíjate La chingadera Con la que saliste Eso te iba a dar pena Le quedaste de ver Todavía como 800 Vengame Después de eso Que le pagué Te digo que el alcohol Cambia a la gente Porque después Me iba a agarrar el pedo En el trabajo Llegaba Y donde pasé Por el departamento De la señora Le toqué ¿Qué pasó? Le dije Vengo a darle una adelantada Tres meses y medio Ya no pagué ni madre Ahí fue donde Por primera vez La coprofacia Ahí empezaste a vivir mal Exacto La coprofacia Ahí empezó a vivir mal Este pendejo Es un arte La coprofacia Imagínate pagar así Con cuerpo Así el viejito Que llegaba Eso es porque la señora La mujer es que bueno Cobran así Pero si hubiese sido dueño Hombre El dueño Cambia Porque la muchacha Tiene con que pagar Pero uno ya no tiene Con que cobrar Pero ahí cambia Porque la mujer Se sostiene Uno es el que puja Compadre Y llega un momento En que uno ya no puja Ya por la edad Ustedes porque son jóvenes Y componen Bueno el güey Yo ya estoy La cama de ustedes No mames Estos son los chabellitos No este güey Tú sí te mamaste ¿Cuántos años tienes güey? Yo tengo 47 años No seas mamón ¿Cuántos años tienes? 31 ¿También tú tienes 47? 41 No seas mamón No hombre No No te digo que me acaban De operar del chico Por eso güey No pero eso no cuenta Vámonos Estoy restaurado Estoy restaurado Te quitaste años Exactamente Me quitaron las rugas Me quitaron las rugas Todo me lo echas a perder Todo me lo echas a perder Vamos a dejarlo en 41 30 y qué 38 Yo tengo 50 años güey O sea toda esa mamada Para llegar Te hubieras dicho directo Yo tengo 50 ¿Para qué chingados Nos eximes a nosotros? ¿Para qué nos eximes? Nada más te faltó el don pelo O sea ya ¿Pero qué está muy lejos? 31 Tiene el pelo ¡Esta es la mierda pelo! Estás más rojo que todo O sea aquí Dios quiera viva Los que representan Los que aparentan Ahorita que estaban diciendo De mi compadre De que en los departamentos Y las chingadas Este Hay señoras que Les gusta Pero no dicen a todos Si me explico Y de repente Se les chispotea Llegó el compadre De trabajar Llegó un güey De trabajar Al Pues sí Al edificio De los departamentos Y estaba un güey Regando las plantas Y las chingadas ¿Qué ha habido vecino? ¿Qué ha habido vecino? Dijo Oígale Traigo un chismesón ¿Qué pasó? Dijo Ayer a la del 33 Papas A la del 33 No mames Y dice Pero chingón ¿A qué le huele? De repente Uno operaste y pregunta Sí Los hombres no se matan así Las mujeres Sí Sí Las mujeres Y luego Dijo No mames Pues felicidades Chivijonón Güey Está Pues cabrón Felicidades Le quería dar un beso En el pito Pero iba a ser Ese pedo Dijo No Y la semana pasada La del 25 Papas Y dos veces Tomé unas pastillitas Y le hice un trabajo Mira prácticamente A todas las del edificio Menos a una Y el vato Ahí fue cuando respiró Dijo Que a toda madre Un saluarte Y se subió Y la vieja estaba Tanchándote ¿Ví que estabas platicando Con el vecino? Sí Pues ahí anda el mamón Que según él A todas las del edificio Ya se Cogió menos a una Dijo Esta es la agarrada Del 15 Esa vieja Y entre muchas más Canciones que tiene Obviamente Elías Medina Pero hay una Compadrito Que siento yo Que es otro Parteaguas De la carrera De Elías Medina Porque tiene Muchos millones De reproducciones En las redes sociales Y una vez te lo dije ¿Te acuerdas? Y se me hace que ya Te lo comenté aquí En otro programa Que se había tardado La gente En conocer Falta obviamente Es que conocía Sus canciones Conocía sus rolas Pero personalmente No Pero no te desespere El coronavirus empezó Igual nadie creía en él Y mira Nadie creía en el Pinche coronavirus Pero ha triunfado Ya no es coronavirus Eres delta No ¿Cómo ha crecido La mamada? Sí Ya mutó Que es otra cepa Y su puta madre Pero se lo comentaba Elías Medina Es un excelente compositor Excelente amigo Excelente persona Y la raza Se había medio tardado En compartir Todas sus canciones Y ahora esa Que en un momentito más Si es que La traen ahí Este La del pendejo Güey No mames Acaba de cumplir Un año De hecho Pero se enoja mucho Cuando te metes con él Pregúntale a mi compadre ¿Cómo? Sí güey ¿O no estamos hablando No, no Pero no fue inspiración Ni nada Yo creo que A ver Sabemos muchos Vamos a componer Acapulco güey Vamos Ay ahí El man inspira güey Allá Nos vamos con los tres de copas Allá con Luis Carlos Monroy Y Jaime Flores Allá a componer Vamos Te llevas mota nomás No Conozco Conozco a Monroy Y a Ornelas También lo conozco ¿Al abuelito? Sí Que fueron de los tres De los tres Vamos allá A rebotar De hecho Tenemos varios amigos En común Luego le platico No hombre Si quiere nos vamos Si quiere nos vamos No pero Pero La gente Lo está adoptando Bien chivones Es algo que me da mucho gusto La diferencia De la primera vez Que me acompañó En mi programa Puta madre Cuando Cuando lo invité Dije Pa' qué chingado Pa' qué chingado Lo traía Vida nomás Ya lo confesaste Que si te había cancelado Un güey Oye me canceló Un vato De esos de los que si cantan Que vamos El culero No 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 Que va haciendo Y llegamos Los comentarios Cambiaron De la arena Al cielo La primera vez Si me aventaron De quien es ese güey La madre Y ya nada más Empezamos el programa Pero nos lo grabamos Bien chingones Y ahorita Como cuando Adame se aventó Cuando Adame se aventó No también De quien es ese güey La chingada Es lo misma Pero no te creas Así nos pasa todo Cuando llega a salir La gente se pregunta Y ese pendejo Que pata puso ese huevo De donde salió ese güey Pero la gente ignora Que traemos un chingo De camino atrás Que venimos picando piedras No Si pues en mi caso Por ejemplo Yo fui el año pasado Con mi compadre Zagar Y este Pues ya tenía Como quiera yo Diez años Taloneándole Grabando discos Haciendo canciones Para muchos grupos Y hasta ahorita Dijo mi esposa Ay canciones tan bonitas Para que te conozcan Por el pendejo Y esa del pendejo Pues se hizo viral Acá también con mi compadre Y ahorita Acaba de cumplir Me usó de actor De su video güey Mira la cara Que me cargo No pero El pendejo En realidad era yo Porque a mi me vieron La cara de pendejo Muchos años Y ahorita yo le digo A la raza No te aguites Por las cosas malas Que te pasan en tu vida Nunca sabes El giro que van a dar En mi caso por ejemplo Me vieron la cara de pendejo Y muchos años después Hice una canción Y ahorita hasta me da Chingo de trabajo Mira Dios sabe por qué Haces las cosas hermano Porque Porque eso fue Antes de la pandemia Lo hubieras compuesto Ahorita Ahorita nada más Se ve media cara No hubiera triunfado No hubiera calado igual O mejor Porque te ven Medio pendejo Porque nada más Te ven la tienda Medio pendejo Exactamente Y de todas las palabras Y de todas las anécdotas Va a salir una rola Norteño Venden 5 años Y va a estar La cumbia La coprofagia La cumbia La cumbia La coprofagia En 5 años Nos vas a volver a traer Hijo de tu pinche madre No Quizá van a venir El próximo año Pero todavía no se le va a ocurrir O sea en un año Nos vas a volver a traer Este pendejo Pues que está caro En San Carlos No cabrón No cabrón Pues ven Aquí tienes a cada rato A otros pinches pedaceras No Y qué bueno Y qué bueno que vienen Sagari Elías Porque he traído Otro No, no es cierto Saludos Bien pinchurrientes Bien pinches pinchurrientes Compadre No Pero yo quiero escuchar Esa sí Del pendejo Del pendejo La popedín Claro Eso rato Esa es esa Como te gusta Que te hagan sufrir Como te encanta Que te traigan Depende Me cae de amadre Que vas a morir Y a tu cajón Van a ponerle Un par de cuernos Si sigues ahí Entiende Yo sé que esa mujer Te gusta hasta los dientes Y ni te cagues Soy tu amigo Abre los ojos Esa morra No es pa' ti Hasta Cuba Te están usando Bateando Engañado Tú estás con ella Y ella jugando Y ni te agüites No te conviene Y ni me salgas Con que la quieres Te están usando Cabrón Date cuenta Yo sé que un cuerpo Bonito A pendeja Pero prefiero Que te encabrones A que algún día A ella le llores Como tu amigo Es mi deber Alejarte Esa mujer El aplauso fuerte Estoy rezando Estoy rezando por ti Estoy pidiéndole a Dios Por ti No mames No mames Oye Estaba platicando No Que se dejan pedir Así bien facilito Ahora Abra su fanpage Mi hija Le dije Su only fan Tenía una amiga A mí Que me bajaba Billetitos Pero lo bueno Es que tú Te das cuenta Cuando estaba Bajando billetitos Entonces En aquel entonces Se usaban Los radios Todavía Si te acuerdas Me llamó una amiga Me dijo Hola Ya es que te van Ay Unos nomás Dondearlos Te ando Hasta cambia el tono Va Que onda Este Como está Ay es que me van a cortar El radio Deberías de apoyarme Con algo Y luego un amigo Que estaba así Enfrente me decía Ya te van a chingar Te van a chingar Te van a chingar Te van a chingar Si que onda Cuanto No me acuerdo Cuatro cincuenta Yo se lo deposito Mija Para como andar Sin radio Eso no es posible Hija de eso Se lo deposito Donde cuelga Me dijo Ya te chingaron Ya te la metieron Te bajó una lana Dijo Si cabrón Si me la bajas Pero esta vieja Te agarra de la reata Luego Te hacen los huevitos Así abajo Luego le metes En la cabecita Y le das la vueltecita Y todavía me dijo No se llama Lupe No wey ¿Por qué? Es que así se llama Mi vieja Y te hace esos pinches Oiga El pino es Treinta y dos Asterisco Cuatro Veintisiete Asterisco Dos De acuerdo Cincuenta y dos Asterisco Dieciocho Veintisiete Seventa y tres Asterisco Uno Cincuenta y dos Asterisco Dos 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 Uno Seis Cuatro Asterisco Uno No wey Que chingado Me voy a acordar Ya es el puro Asterisco Y lo mismo Con lo mismito Que tú dijiste Pero conmigo Es mi suegra Wey En serio Me van a cortar El next Tele Ya no existe Hija de su puta madre No en serio Apóyame con un dinero No hay jale La chica Si las ex Exposas Cabrón Son las que Las que luego Andan extorsionando Al marido Si Tienes secuestrados Los hijos Si no me das tanto No los vuelves A ver chica A mi es el que me tienen secuestrado Costeño No puedo hacer nada No 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 Te están usando La bronda De cuenta Fíjate Como crees Me permite cantarle una canción Aquí de parte del pendejo Sorrate Fíjese bien Este es mi testimonio Compadre A ver compadre Que la mía Nada más manda La hija de su chingada Madre Chaparrita Desgraciada Esas son las peores No sé como cabe tanta maldad En ese pinche cuerpecillo Cuando va caminando Ahí por la casa Es Satanás reencarnado Si Te la dicen la sana distancia Y te digo una cosa compadre A mi dio unos 50 La chingadera Para eso tenemos al San Benito Y de este lado Así En the name of Christ Compels you Así Hueboncísima mi vieja compadre Como la quejada de arriba We Si we No No hace ni madre No hace ni madre Cada vez que dices eso We Hay un chingo de raza Cuando dices Como la quejada de arriba Que no hace nada No se mueve Es raza clase O sea como que Para comprobarlo Para comprobarlo Oye donde sale uno A mi si we No mames Eres muy rico Ventilo Y esto Esto es lo que yo veía Cuando mis jefes Cuando yo vivía Con mis papás Y por eso Hice esta canción Como testimonio Para un poquito A ver compadre Antes mi mamá Se la pasaba Cuidando la casa Y al jefe Atendiendo Eso es lo que recuerdo De niño Pero ahora resultan Cambiados los tiempos Yo pensaba Que si me casaban Iba a ser feliz Como veía Mi viejo Nada es como yo Lo imaginaba Las mujeres de hoy Ahora traen otro cuento Que llego a la casa Bien cansado Le digo Oye sopa frijoles Lo que sea Y me dice La pinche cínica Si quieres La cena caliente Ponme una muchacha Que sola no puedo Que no ves Que tengo mil pendientes Hacerme las uñas Pintarme el cabello No sabe ni usar La lavadora Pero si es rebuena Pa' agarrar el pedo Ahí te hablan de amor Las mujeres ya no son Como antes Y yo no seré feliz Como mi viejo Eso es lo que a mí me pasó Dame Por puras verdades Por eso es que la gente Eso que habla De que Necesito una muchacha Que me ayude De repente Son las que sostienen El matrimonio Cabrón Las muchachas Oye Mi abuelo Me contaba mi abuela Que mi abuelo Llegaba con la querida Y ella se paraba A hacerle tortillas A los dos Y le decía ¿Y por qué no la mandaba A la chingada? Porque tenía una 45 El puto dice Pero bueno Pero como quiera O sea Estas ya ni así Son otras generaciones Por eso nosotros Nos daban la emulsión De Scott ¿Para qué? Para perderle el asco A la panocha Puro aceite de hígado De bacalao Y el bacalao Tenía cuatro días de muerto El chingado pescado Confirma Confirma Sí claro Oye Una vez me dijo Mi mujer Con la muchacha Que nos hacía El favor ¿Qué van a hacer Las viejas hoy Cuando la emulsión De Scott Es cherry flavor ¿Qué van a hacer Las viejas hoy Cherry flavor Sí güey Te lo juro Oye Te digo que me dijo Una vez mi mujer Con la muchacha Que nos ayudaba Por algo le molestó Dijo O ella o yo Así güey Alamba Dije Hombre Ahora si me la pusiste Bien cabrona Dije Porque Pues es que Era una chulada Para guisar güey Nos hacía cortadillo Arrocito rojo Frijol refrito No 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 Y luego Pues total güey De que tuvo Que la vieja La corrimos Y luego Se intentó Ser ama de casa Mi vieja un tiempo No compadre Intentó cocinar un día Te la platico Mira del congelador Sacó unas pechuguitas De pollo Y así congeladas Las puso a freír No hombre Se veían bonitas güey Pero le mordías Y se oía el hielo Del medio Hasta le dije Yo me voy a comer una Porque ando bien judio De la garganta Y me voy a chingar el hielo Es que está crujiente Se le secaron Todas las plantas De la entrada Y son de plástico Que eso está bien cabrón No no Está bien cabrón Que se sequen Me imagino Esa pinche pechuga Todavía le pegabas La oreja Y hacía Pío Pío En la cogedera Si estaban parejeando Porque No güey Ay a poco Ustedes no se cogen En la cogedera Está con madre Yo era algo diferente Porque hablaba dialectos Güey Entonces Era una experiencia Ah tú chiquitaca Chachiqui Y yo me alucino Y decía Me voy a estar diciendo La tienes bien grande Qué bárbaro la madre Algo que nunca me ha pasado Y me va a pasar Pero en dialecto A lo mejor Sí En dialecto No Total de que cuiden A la muchacha Porque son Son las que salvan El matrimonio Las que mantienen Hay de repente Muchachas Que Son Cocineras Y la chingada Que como dices Hay que valorarlas Pero también ha estado Difícil la situación Ahora con lo de la pandemia Le dijo La muchacha De su marido Mi amor Pues A buscar trabajo Porque está bien Bien canijo Este pedo Sí mi amor Mañana tempranito Me levanto Y me haces ahí Me pone el nochecito Y me voy a buscar Me voy a buscar trabajo Precisamente Este Ocho años de descanso Yo creo que ya Ocho años Sí Sí mi amor Y ya Te vas a acabar Los pinches huevos Nada más Estártelo rascando ahí Y pues mañana Le echas ganas Dijo mi amor De hecho Precisamente mañana Tengo una junta Con un arquitecto Para ver si me da Oportunidad Pero Me sirves algo ahí De desayunar Por favor No te preocupes Y la señora Se quedó pensando Oye güey Ocho años De huevón aquí Y todavía quiere O sea Está de cocinar Y se lo haría Si tuviera arroz Frijoles Cortadillo Cortadillo Lo que sea Carne Pero no hay Le voy a poner algo Porque todavía Sé que va a ir A esforzarse Para encontrar Trabajo Y le puso Un plátano Nomás Mira Potasio No le va a faltar A este hijo Llegaba En todo el día Y el vato La señora Se lo puso En una mochilita Que él traía Total Se fue A la junta Con el arquitecto A las 8 de la mañana 4 de la tarde Y no llegó Al pinche arquitecto No mames No mames Ay me voy a la chingada Chingada Madre No mames Y este vato Pues por la preocupación ¿Le junto a Dios En Televisa Deportes Algo así Algo así Pinche arquitecto Hijo de su puta No mames ¿Por qué me dejó aquí? Me hubiera dicho Que no podía El hijo de la chinga Ni hambre Me dio todo el pinche día No mames Y subió al camión Y se sentó Y en una parada O en una central Este De autobuses Una ocasión Que subieron A más pasajeros Iba subiendo Un muchacho Así de fin Y el único Espacio que había Para sentarse Era al lado Del chavo este Que le habían quedado mal Y se sienta Y dice Más tardes Más tardes Y el vato Le gustó Y de repente Se acomodaba Un poquito más Más para allá Y aquí traía La mochila Donde traía El plátano Pero pues Ya era Este Un poquitito tarde Ya estaba oscureciendo El vato agarró El camión A las 6, 7 De la tarde Y el vato este Le quería agarrar La pierna Pero de repente Sintió Güey El plátano La banana Y este güey Pensó que era Digo Preparada Y le daba Así dos Tres pasones Así Mames Perdió Unos 18 centímetros Ay no mames Su madre Y el vato Pues el que No sentía Ni madre Güey Pues porque No le estaban Haciendo nada Luego de repente En un pinche frenón Que dio el chofer Y se le vino La bolsa Y paz Güey Y tronó El pinche plátano Y el muchacho De fin y al modo Sintió mojadito Dijo No mames Te viniste Dijo Y el pinche arquitecto Nunca llególe Con su puta Así Así la estamos pasando Bien a gusto De nuevo De nuevo Muchas gracias Por estar aquí Mi compadre Sagar Que lo aprecio mucho Siempre Coparito Que me hayan sentado Aquí al lado Estos señorones Me iba a ver bien mamón Sentándote afuera Hola chingada Coparito ¿De aquel lado? ¿Y tú allá Sagar? Allá No Me iba a sentir raro No No ¿Cómo crees? Pues al menos a ti te dieron Sí llego a venir A poner la pinche hielera Nada más les pega Una pinche canción Y ya no quieren la hielera Hijos de su pinche No mames No déjeme decir una cosa Pinche Pinche vato mamón O sea no mames Antes Pues la chingada Antes querías estar Aunque sea allí En un banco de madera No pero pues es que uno Como quiera Se llama evolución Señor No 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 Mire usted Tan guapo Que se ve ahora Con sus camisas Acaban de mandar A chingar a su madre A Nodal Eh linda Quiero decir Bueno pero Él se lo buscó No 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 Tampoco Oye Sí cierto Antes de la del pendejo ¿Dónde se sentaba Elías? En un banco de madera Duro Oye una vez me dijo Aquí parado compadre No hay pedo Yo me hinco Si de algo puedo presumir Fíjate bien Si de algo puedo presumir Es que antes Cuando yo Cuando el sastre de Tarzán Traía más trabajo que yo Antes cuando Nada más Mi jefa Mi esposa Y dos tres amigas Me echaban porras Mi compadre Maxi Me invitaba a sus programas De veras compadre En ese entonces Mi programa tenía Pinche mamá ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él sí me invitaba A sus programas Es cierto No Pues igual Evolucioné O sea Si los tenía Pero no los veías tú Cabrón ¿Ya por qué estás hablando? ¿Ya por qué cambiaste de idioma? No Porque se escucha con madre Cuando uno le mienta a la madre Al otro cabrón Oye Eso es mentira Yo le digo No sé Estás platicando ¿Quieres llorar? No No Sí Oigan Tenemos una pequeña actividad Que quisiéramos hacer Con ustedes Siempre y cuando Quieras Y siempre y cuando Elías quiera Sí Claro La actividad Es este El juego de las hieleras O sea Como el de las sillas Pero no No te creas Ese no va a ser ¿Jugar un al basta En alguna ocasión? Claro ¿Cómo no? Sí De uno por uno ¿Les parece? Primero Este de este lado Del costeño ¿De qué se trata? Este Vamos a decir Voy a voltear esta madre Tantito para acá Para que la cámara Nos Este Nos llegue a tomar Ok Y ahí lo enfocamos Un poquitito El basta Yo voy a decir Solamente en voz alta La La letra Voy a tratar de decir El abecedario Y usted Inmediatamente Va Pues A poner un nombre Con esa letra Parte del cuerpo País Cosa peluda Fruta Cosa dura Apellido Y artista Parte del cuerpo País Cosa peluda Exactamente Ah su pinche madre ¿Te parece? Ok ¿Te parece? Ok Ok Si se ve Se ve primo Si, si se ve Se va a quitar la pantalla Para que Elías Zagar Y este Y el norteño No vean lo que vas a contestar Digo al último Como quiera Lo vamos a decir Pero bueno Empiezo hoy diciendo La letra Del abecedario La primera Y usted me dice Basta ¿Le parece? Si Ahí va Empiece pues A Basta J Su madre Nombre Le tocó bien fácil Parte del cuerpo Vamos a ver Si me pones bien bajita la música Por favor Coparito Si eres tan amable El país Ok Cosa peluda La fruta Fruta con J Ok Muy bien Llevamos Espérame Espérame ¿Pero hay tiempo? Si hay tiempo Hay tiempo Si, si Dale ¿Qué tiempo tengo? Dale El tiempo Al final El que haga menos tiempo Es el ganador Ok Cosa dura Pero Ay cabrón Ok Muy bien Ok Apellido y artista ¿Qué dice? Ok Perfecto Excelente Le falta Le falta una Mi estimado costeño Te falta una La fruta Espérate Llevas un minuto La fruta Si Lleva más de un minuto Poquitito más de un minuto Fruta Igual mañana Para el programa de Sagar Regresamos en una semana Al fin que hay otro programa Ya Ya está Pendejo Ok Excelente Ya terminó Duró Un minuto Doce ¿Alguna vez habías durado Un minuto doce? Si Como no Si Duré más que el noviazgo De Belinda Con el otro pendejo En eso me chingué Anodal Ok Y el anillo Wey ¿Crees que se lo haya dado? De que se lo dio Se lo dio Pues para que le haya dado Pero del otro El de 60 millones Vamos a Aquí nosotros La vamos a A ver A seleccionar Si están bien o no Y Le tocó la letra J Y el nombre Pues obviamente Le tocó muy fácil Javier 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 Exactamente Este Hoy has puesto JJ No No paga Mira ahí A ver La parte La voy a corregir Porque A ver Parte del cuerpo Le puse Pero que habías Parte del cuerpo ¿Qué habías puesto antes? Je espalda Je espalda Es que es el costeño Es el costeño Je espalda Pero ya la corrigí Es jundillo La corrigió Jundillo Y le puso jundillo Jundillo Producción Se la tomamos como buena Sí Traductor Traductor Juglealo Puto Ponle Pero ahí ponle En la costa O sea En la costa Ok En el país Le puso Jerusalén Excelente En la cosa peluda Jerga Jerga La jerga La jerga Está peluda Digo es con G Pero suena Como J Sí porque Jerga Es G Pero no La jerga Producción Buena también Oye Que Pasalona Viene la producción Ahora La fruta Es Jijícama La jijícama Es una jícama feliz No mamen O sea Ay son bien exigentes No mamen Ok Jijícama Ahí está Cosa dura Jarrón Jarrón Un jarrón Excelente Muy bien Ya seco el barro Supongo Ok Perfecto Muy bien Apellido Juárez Juárez Muy bien Y artista Jesús de Nazaret Tiene un chingo De seguidores Es muy famoso Tiene un chingo De fans Se le separe Ese cabrón Larva Ok Muy bien Muy bien Aquí estaría chingón Ponerle influencer Influencer Exacto Sí Vamos a cambiar De él Más de dos Yo no conozco influencers Artista o influencer ¿No conoces influencers? Poncho de Nigris O sea sí Pero Ok Marcelo ¿En qué influye? Poncho de Nigris Samuel Este Samuel No Ya entra en la categoría De servidores públicos Lo hizo influencer Ese bando Ah sí O sea La muchacha Se va a cambiar De influencer A primera dama Sin duda Durante seis años Perfecto Muy bien Pues este Gracias Un minuto doce Duró A ver Súperenlo Pendejos Si lo que buscan Es rapidez En otra cosa Si les gano Súperenme Un minuto Un minuto doce A ver A ver Si si la arma Ni le borre las palomitas Ni le borre las palomitas O sea, estás seguro que le vas a atinar Completamente a todo Yo no sé de este pedo, pero el costeño me la pela Eso sí Yo nunca había jugado esta mamada Pero de que me la pela, me la pela Ok, muy bien Empiezo y dice Basta ya C Muy bien Muy bien Ya puso el nombre Parte País Muy bien Fruta Muy bien Cosa dura El apellido El apellido El apellido El paparón El paparón El apellido Son alas El apellido Ay, cabrón 32 segundos, compadre 32 segundos Una pregunta Si alguna llega a estar mal La equivocada Porque él sacó Todas bien Todas buenas Todas buenas Yo creo que la que esté mal De perdido Yo creo que la que esté mal de perdido No sé si usted es conmigo 20 segundos Es que es demasiada belleza 15 o 20 segundos 15 o 20 segundos Las que estén mal No, no es tan rápido Bueno Ahora perdón por escribir rápido Su pinche Ay Hombre Va a ser un chamaco Se tardó 50 años El pendejo Vamos a ponerle 15 segundos Si está una mal Le ponemos 15 segundos Ok 15 segundos Ok Hizo 32 segundos Muy buen tiempo En el nombre Costeño ¿Usted qué puso? No, no, no Norteño 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 Ah, cabrón Acá está, güey No, no, no Si tenemos la cara de pendejo Los dos Pero no me confundo Es que se parece Un chingo Un sombrero, güey Pero esta no es la cosa Perdón Este Oye El norteño Trae el El pinche sombrero En la caja Donde lo compró Ah, sí Que supuestamente Que en el case Se maltrata un chingo Qué bueno Que no se compró ¿Qué es porque? Está con madre Está con madre Está todo ya No, está con madre Es que ahorita El costeño lo pisó, güey Pero esto está entero Ah, ok Señor norteño ¿Usted puso en el nombre? Carlos Carlos Parte del cuerpo Culo ¿Qué es? Voltea, voltea Para que veas Que es parte integral De tu cuerpo Ok, sí Está bien Ok Bien, perfecto Así está la producción De jodida, eh Así está la producción De jodida País Cuernavaca De ahí es mi compa Franco Escamilla De, de De Hidalgo Ah, ellas que saben Franco Escamilla Él es del país de Cuernavaca Pero son los países, güey Lo está gobernando El próximo presidente De la república No está así con este piche No, esto está mal Sí, sí, pues O sea Es que es la presión Es la presión Está bien Ok Me equivoqué Todo por la prisa Ok Cosa peluda El culo Sí Eso Depende cuál Porque el mío no Y no pidas pruebas, compadre Porque este güey Yo me presto para la prueba A mí me operaron Yo no tengo Ahí no ¿A poco? No tiene No, porque le tuvieron que operar con láser Sus esas Sí Rasuraron el área Entonces Este Bueno, está bien Perfecto Es que mira Te voy a decir una cosa, compadre A mí me Yo me escasea el cabello A mí me escasea el cabello Pero Entonces yo he usado muchos remedios, güey Shampoo de chile El shampoo de placenta de simio Con este Pastillas anticonceptivas Y entonces un compadre me dijo Papel de baño ¿En serio? Y me dijo Güey, tengo el culo bien peludo Y ha sido puro papel de baño Entonces yo por eso digo Cosa peluda Pues el fundillo Eso está Eso está bien también Este Ahí está Ahí está Perfecto Fruta Ciruela Una fruta Muy bien Es ciruela Ciruela ¿Sí está bien producción? Sí Está perfecto Es ciruela 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 Ahí está bien Ciruela Ahí está bien también Cosa dura Para eso no ocupa el lubricante Porque está duro Y más ahorita con tanta inseguridad, güey Con su pinche mare O se hace el culo también Está duro Cosa dura el culo Sí, de ahí viene la copropagia Sí, porque lo pides y no te lo dan tan fácil Está duro, güey Es duro Está duro, güey De reducción Que, bueno Es que más que nada Esa pinche producción chicharronera No, pero es que fue la explicación que dio Ah, bueno Esa es lo que me sigue sentiendo Ese verbo Apellido Cirilo No, es nombre Ese es su nombre No, si es Es nombre, señor Aquí A favor del maestro ordeño Yo conozco amigos que se llaman Con apellido Cirilo Juan Cirilo, güey Pedro también Ajá, no Y Rodrigo Cirilo Bueno, pues sigan el pedo Si quieran No, no, sí Ok, muy bien Cirilo Bien Y artista Artista Mi compa Me había dicho mucho que lo lea Al señor Coelho Ok, Coelho Sí, también Un escritor muy famoso Muy, muy bien Oye, güey Fíjate, güey 32 segundos y todavía le puse un chingo de admiraciones No mames Pero no le pongas tan mal Porque sí existe el apellido Cirilo, güey A esas mamones Sí, güey Sí, sí, sí Fíjate, lo acabo de inventar y no sabía No, sí existe Cirilo De hecho, hubieras puesto culo en apellido También existía, güey También existe Sí, sí, sí Digo, no meramente como No sé si existe, pero yo oigo No, que esté Armando Culo Armando Culo Exactamente Francisco Culo Oigan, pues va ganando Va ganando el norteño Discúlpame A los 32 le puse 15 Ah, sí A los 32 47 segundos 47 segundos Acuérdense, por favor, de cada 47 segundos Yo un minuto 49 Ay, ojalá y me troquen la J Porque yo me copié una de mi Y la C, pues no tiene pedo A todos le pongo culo Y lo ponen bien estos cabrones Ok, muy bien Entonces, empezamos Tú también pon el culo, Zagar Ahí va Échale Empiezo A Basta K Tómala Sí, güey Tómala con K, güey Tómala con K, güey Ya puso el nombre José Luis Zagar Parte del cuerpo Culo País Va a poner culo con K, güey Venga, Zagar No te preocupes Llevas 20 segundos, güey Llevas 20, güey 32 segundos Ok Cosa peluda Culo con K 41 segundos Órale, culo Ya llevas 25 segundos, güey Ok, fruta Se me hace que me la pelas, compadre Espérate, ahí va No es cierto, todavía no Llevas 20 segundos Cosa dura 21 No, 20 segundos 22 23 24 No le hagas caso, Zagar 26 27 28 Venga, Zagar 29 No hay nada Apellido, apellido Oye, que jueguen los que saben escribir, güey No mames No hay apellido con K, no mames, güey Este güey tiene primaria trunca, güey No mames Yo también Un artista con K Artista con K Ok, con K, güey, no mames Carina de Venezuela, güey Carina, Carina Carina de Venezuela Calimba Ah, sí Calimba Así Calimba Ok Ahora, deja, deja Ya perdí, ahora déjalo lleno, güey Bien 92 minutos Hora y media, güey Parte del cuerpo con K De aquí te vas a ir a tu programa, güey No hay ninguna parte del cuerpo con K Tres horas después Caleidoscopio, ponle caleidoscopio Culo con K La parte del cuerpo No, no, hay cartas de cuerpo, no sean mamones También culo Ponle cúbito, cúbito No, no, güey No lo ha pedido Kermés Kimono Kiojo Ay, nada, güey Carina Kiwi Kinder El kiwi, sí Esa es la K ¿Qué? 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 Así Ajá, Cate del Castillo Cate del Castillo, güey Ok, muy bien No, me pinche letra, no mames Muchas gracias a Zagar por hacer tan largo nuestro programa Iba a durar poquito, güey Pero ya bueno es que me tocó la K Tú, compadre, has de haber tenido ya bien No, compadre ¿Sabes qué? A los dos invitados estelares Tú vas a poner una J y una C para no exhibirlos Y a mi compadre, como siempre No, si a mí me la puso dura La próxima vez que eches un palo, güey Que sea con basta, güey A ver si duran los dos pinches minutos, puto Ay, ¿dónde está mi vieja que no vino aquí a ayudarme? ¿Has gritado algo, hombre? Sí Oye, bueno, el nombre puso Carla con K ¿Por qué Carla, compadre? ¿Te acordaste de algo? Tenía una amiga Ok ¿Tenía una amiga? ¿A mí la conocieron aquí? Llamaba Carla Carla Y se ponía con K ¿Y la querías un chingo? Pues me caía bien Me caía bien Este, nunca sucedió nada Sagarla Sinceramente, sí quería sacarla Sí, sí Oye Me hubiera gustado Me hubiera gustado Parte del cuerpo ¿Culo? ¿Con K? El culo lo habían recibido como sea Lo escribió Tienes que reconocer lo que le escribió Lo escribió del culo Lo escribió del culo Es que aquí te voy a hacer algo Que tampoco es país Pero, o no sé Pero quería algo con K Ok ¿Qué pinche país con K, güey? ¿Y cuál ibas a poner? No, inventé uno ¿Se llama? Cuba 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 A ver, goglealo A ver si de puro pedo hay uno, güey Cuba Cuba Oye Hay un país Que yo no Kuwait Pero es con Ku Pero no hay pedo Pues ahorita no está valiendo madre Es con K, güey Es con K, Kuwait Hubieras puesto a Cuernavaca, güey Hubieras puesto a Cuernavaca, güey Hubieras estado con madre Bueno Esas dos primeras yo creo que me las merezco, güey La parte del culo Parte del cuerpo Parte del culo Parte del cuerpo ¿Se la ponemos bien? Sí, sí, porque es una falta de octografía únicamente Ok Los que escribían en Messenger antes Así escribían con... Sí, con K, güey Sí, cierto Y seguimos escribiendo... Cuba País Cuba Cuba Les quiero mandar un saludo a todos los cubanos Que nos están viendo A toda la gente de Cuba Un saludo Un saludo especial Pronto iremos, Cuba Vamos a estar ahí en un espectáculo para todos ustedes Cuba Espérenos Cerca del Oxxo Ahí sí vas a llenar Ahí sí vas a llenar Ahí sí vas No, ya valió madre Porque ya no existe Cuba no existe Ok Cosa peluda Mira, si ya me valiste el culo en esta parte Con K Ah, muy bien De valerla, güey También Muy bien Fruta Kiwi Kiwi, muy bien Cosa dura Pues culo No, pinche copión Eres un copión Pero con K, güey A huevo Mira, como quiera ya No sé, es que si ya le valimos esta Tiene que valer, güey No, no le valga Ahora, ¿para qué le ponemos tacha? Pues hizo tres horas este cabrón Sí, güey Ya perdió Oye, todavía me quieren chingar con 30 segundos los objetos Apellido King, le ponen Como rey Como don King Don King Claro, claro Está bien, está bien Muy bien Él lo usa como apellido Don Burger Don Burger Don Burger Don Burger O este José Marroquín 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 Sí, güey José Marroquín José Marroquín Y artista Calimba Y quise poner Calimba Pero al final no sé qué pedo, güey Carimba le puso Carimba Carimba Es una fusión entre Carimba ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Dos minutos Espérate Dos minutos cinco Dos minutos veinte Con esa que está mal, compadito Como quiera fuerte el aplauso para Sagar Que se escuche, por favor Ni pedo Toma siento, compadito Si no está mal Toma la otra Oye, güey Cátame, güey Este pendejo que no escribe una canción ¿Está acuerda? No, pero Sagar Sigue días acá que participe Pero que haga una canción con eso Que no haga una canción Que haga una canción Según la letra que le toque Posteriormente lo que escriba Tiene que ser una canción Con las palabras Ándale A nadie se le había ocurrido a su copadre Está de poca madre, sí A nadie Mira, mira, mira ¿Eh? Muy bien, ¿no entiendes, Elías? Vamos a subirle el El pintarrón, Elías El pizarrín Pero préstame con qué escribir Ah, este Aquí está, copadito Perdóname, aquí está Muy bien Empezamos con Elías Y yo empiezo a decir Ah B, güey No mames, cabrón B, güey No mames Nombre Ok Perfecto Está bien fácil Con B, güey Parte del cuerpo Ya no hace falta que ponga a ver Ok Cosa peluda Ya la Ay, chinga, chinga, chinga Fruta Riatta, pole, riatta Cosa Apellido Se está brincando varios Eh Artista Con juez Su madre Está aquí Está aquí Gracias, madre ¿Qué es lo que hay, compadito? ¿Qué es lo que hay, compadito? Ah, bruta Llega a 40 segundos, compadito 40 segundos Ya me la pelaste, biche compositor Cállate Ok Cosa dura Con B Cosa dura, güey Cosa dura Correctas Bueno, como están todas correctas 10 segundos ¿Y quién los sacó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó todas? 47, papá Pero vamos a A punto de que te la metan Yo pido un recuento, güey Un recuento porque son 46.68 Vamos a revisar Y en el nombre Puso Elías Medina Bernardo Bernardo Muy bien Parte del cuerpo Vaso Ah, el vaso Bueno Googlea Vamos a ponérsela con B Porque es amigo No, no Chécate Vaso En Google Pero no es con V Igual No, no Vaso es con V Como el vaso El vaso También está bien País Bélgica Bélgica No, pues que país Tenías un chingo, güey Por ejemplo Bustamante Bélgica No, nada más con Bélgica La hermana república De Bustamante Este Hasta con acento En la L No, no Es la misma Ah, ok Cosa peluda Ver Sea un oso, güey Ah En inglés Nunca dijimos Nunca dijimos Que en español Nunca dijimos bilingüe, güey Nunca dijeron No, en español Le a huevo Sí Jamás se dijo Ah, o sea Lo estás defendiendo, compadre No, güey No se pierdan la gira Por fin juntos Zagar y Elías Medina A huevo Aquí en Monterrey Practicando la coprofagia Vamos a estar En el bar de cumbre, señores En el bar de cumbre Miércoles y jueves Miércoles y jueves Elías Medina y Zagar Por fin juntos Ocupa la misma foto Para toda tu publicidad Para todos No tienes otra posición Oye Pero si vieras Que la gente El jueves está llena El miércoles quedan Dos mesitas Tres mesitas De casa Matamoros En Matamoros Vamos a estar ahí El veinti... El nueve de septiembre El nueve de septiembre El Garcías Chinga Nos quedan 50 boletos Yo toco el bajo quinto Un saludo Para todos los sobrevivientes De Matamoros Tamaulipas Bear O sea, hace oso Se da por buena Bueno, vamos a ponérselas por buena Tienes razón Nunca dijimos que solamente en español La fruta Berenjena Berenjena ¿Esa no es fruta, compadre? No es fruta Es una fruta Es un vegetal Esa no es fruta Señor Interventor Si gusta, por favor Bueno, cada quien se la traga Por donde quiera Pero por el rocico Es que a algunos Le sabe tan dulce Que la confunden con fruta Vamos a checar Si berenjena Es una fruta Una verdura Está con madre Porque ninguno Ninguno sabemos Y si es fruta No, es verdura Es verdura Es verdura Es verdura Es una verdura ¿En qué página están checando? En Google Bueno, pero ahí está mal Hasta ahí va No, güey No, no me puede hacer esto Compadrito ¿Eh? Le hubieras puesto banana, güey No, pero es la que haría Más grande y gruesa La pinche banana No la llenó Ah, la chingada Están diciendo acá Ya ves, pincho sicón ¿Qué eres? La berenjena es fruta Sí, señor Venga para acá Que nos conteste ahí la gente Aquí dice, compadre A ver Vamos a ver Dice Berenjena Puede ser fruta Puede ser verdura Ah, va Sin cada madre No, pues vamos a ponerle Vamos a ponerle dos bien aquí Está bien Porque es fruta y verdura, güey Cosa dura Brazo ¿De quién, güey? Pues, por ejemplo Yo tengo muchos amigos mamados Por ejemplo, tu brazo El brazo aquí de Vicoper el Costeño Miren nomás Ay, qué pinche pelado tan duro De puro remar Muy bien Bueno, muy bien Es que hubieras puesto brazo de rango Brazo de la pasta para limpiar los metales Está bien duro esa madre Una pinche pasta, culera ¿Apellido? Bermúdez 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 Muy bien Y artista Beto Cuevas Beto Cuevas Pues así que digamos artista Bueno, güey Pero, güey Ese Confirmo Pero su nombre Su nombre artístico es Alberto Cuevas No, señor Beto Cuevas Ex cantante de la ley, güey Pinche pendejo, güey No, pero cómo se llama él O sea Beto Cuevas Beto Cuevas Pero no sé si aquí en la letra chiquita El nombre real del artista No, 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 no No, no es cierto Entonces, damas y caballeros Pero la rola Con los nombres que sacó Ah, sí, cierto La rola con los nombres Ah, sí Muy bien Muy bien Va su madre, güey Se va a desoxidar la computadora De mi carnalio No corran ni buena, chica La primera vez que pone algo Junté, cabrón Oye Entonces, invicto ya Espérame, güey Y luego puso lluvia, güey O sea, no puso aplausos Esa va a dar la lluvia Oye Es mucha pinche Mac Para esa mamada No mames Oye Bueno, y ahora Es más Si no compone la canción Le ponemos tres minutos Más Le agregamos a su tiempo Porque él es el ganador Hasta ahorita es el ganador Pero ahora vamos a ¿Pero qué me gané, güey? ¿Un show del norteño Y del costeño? Juntos No, no Es para tanta mamada No, güey No, no, no Un show de este güey Que vas a estar en Matamoros Y no es donde la veo No, no, no No un show Este, que 15 minutos Cada quien Ok Nosotros le decimos Cuando y donde Vendiendo boletos Si avienta una rola Elías Medina Medina con esa Este Vamos a dejarlo ahí El resto del programa Que le cranee El resto del programa Que se quede ahí craneándole No, un corrido, güey Vámonos, un corrido Se hace o no se hace el corrido Está fácil, güey La puse Te puse mucho Está fácil Oye, el otro Nada más Pero no está con madre Ah, no, la berenjena Si es correcta Vamos a ver, compadre Ok, ahí va Yo lo levanto Ay, güey Si lo va a hacer corrido, pelos Corrido Pidieron corrido Ok O si quieres baladita, güey Lo que quieras Para empezar Tenemos el nombre Que es algo importante Para un corrido, señores Bernardo Sí Bernardo Bernardo ¿Dónde sucedieron las cosas, señores? En Bélgica Exactamente, güey Ahí está Compadre ¿Quién era su enemigo? Beto Cuevas ¿Bermúdez o Beto Cuevas? Hugo Pedro Muy bonito, brother No, muy bonito, ¿no? Dice Bernardo Bernardo Bernudez En Bélgica Andaba Con su berenjena Así le decía A su mujercita Que estaba bien buena Le decían El oso Para los que no sepan Le decían El ver Les cuento Esta historia también un poquito un poco en inglés pero llegó otro cabrón Beto Cuevas se llamaba bueno para las vencidas ese brazo no fallaba y si quieres que me duela más el corazón que el vaso quítale 20 segundos pues de aquí salió un hitazo no mames muy bien Elías chingón nada más por eso te la va a chupar mi compadre bueno si te la chupo pero con la boca de él chingón wey chingón te faltó berenjena pero si quieres al rato te la comes en tu casa maldito pendejo desatento te fue la berenjena ah si es cierto wey perdóname como sigue casado este wey con tan poca tensión no 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 wey es que no y dijo la berenjena pero como fruta no como verdura que pendejo eres oye les gustan los toques si no no te gustan a ti no es que él pensó en electricidad del señor en mota no en que estamos pensando no yo creí toques de huevos no me gusta que me los toquen no te gusta hablas de los toques de cantina de los toques si exactamente quien perdió osea quien fue el yo perdí yo fui el que perdió si que fue mi compadre Sagar pero que te acompañen el norteño y el costeño el hizo dos días wey si es cierto agarrado de la mano los tres pero yo lo hacía por alargar el programa compadre es así con K wey me hacía un chingo de países y de nombres y de frutas y de partes duras del cuerpo wey no me gustan pero le entro los tres los tres hermano pues con lo que vienes pagando ni moque no ay yo agarro uno que vamos a hacer wey no se wey pero despacito no lo va a agarrar nada mas pero los que perdimos o que nada mas lo va a agarrar Sagar nomas yo solo si no 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 osea no 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 y tu vas a agarrarle las manos a a Sagar a Sagar agarrale si despacito despacito ok di uno en uno compadre este me ayudas me ya estas sintiendo ya estas sintiendo suba yo no 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 tu le pones el micrófono Sagar tu le pones el micrófono Sagar compadre porque claro que si cantando es que va a agarrar los talkies cualquier canción que te guste compadre una nada mas que no nos desmonete se sepan ya se esta sintiendo compadre ya se esta sintiendo que puede ser pues una de John Sebastian wey no no una madre estas de navidad como se llama porque no un Villancico un Villancico un Villancico un Villancico un Villancico esas son dominio publico o porque no cantas la que compuso Elias ahorita una de mi disco wey una de mi disco sácame la verga Lupe ok cual compare los pastores a Belén llegan en durosos los zapatos rotos ay 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 que volverán con la pan 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 con la B con la pan con la B con la pan de vera y las castañuelas mira llegamos al 3 al 3 nada mas llegaron entre los 3 llegaron ay la corrientada que traen estos la corrientada de canción también cuenta se multiplica yo tengo hasta la fecha el récord aquí en el programa o no cual llegaste hoy ya vino perdón compare yo quemé un aparato de estos wey este es nuevo porque yo quemé el otro ah no ya me quemé me la pego pero yo a cual llegué échale compare como tú ya llegaste hasta el 9 estamos conectando estas madres a otra cosa tráeme la pila del carro por favor de uno en uno de uno en uno compadre de uno en uno ok yo te voy a agarrar yo también voy a sentir wey te voy a agarrar de uno no le hace wey de uno vámonos vámonos al uno dale como al 4 y luego ay hijo de mi chaval al 4 le doy ahí ya llegué más que los 3 puntos ay Dios mío de mi vida ok hasta el 4 compadre dale 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 ahí está y luego al 5 y luego al 6 así suave su razón suave suave su puta madre se me da que ya he perdido condiciones en esta mamada es por la pandemia es por la pandemia dale dale otro mal compadre pues chinga su madre ya es por la pandemia wey va en el 6 wey en el 6 wey dale 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 en el 7 compadre neta yo que te conozco bien igual de duro se te pone el pito en serio dale dale compadre no oye compadre en el 7 wey en el 7 sabes que si en este momento le ponemos un carnal uno más ya está todo no nos falta nos falta 1 y medio hoy ya está sudando ya está sudando ya 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 pero dale suave no porque eres ojete no como crees compadrito ok de uno en uno te parece despacito compadre despacito ay no me dolió un chingazo que me di mi ah ok despacito va en el 1 despacito 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 vámonos al 2 el patito suavito suavito ahí está suavito oye vibra esta madre tú eres el que vibra el 3 Javier te estás ardiendo un hemorroide ese ya no tan tan contra contra toques suavito suavito ahí vas no me vas a ganar pendejete si el norte fuera el sur sería la misma porquería ay pendejo en cual voy en el 1 en el 4 en el 4 ya vas a toda madre ahí para allá ya no hay bronca ya si hasta el 4 5 ya es lo mismo claro que no no wey se me están torciendo ir a la pinche flecha ya no va derecha a la flecha ahora 6 nos vamos al 6 si al 6 ah perro ah perro usted dice no se roben las luces muy malo de verdad 7 a ver si ahí voy a este wey no le subas más ay hijo de tu pinche madre usted dice si ahí voy si ahí voy ah su puta madre 7 vamos al 7 vamos al 7 8 ay perro ya 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 no aguanto ya oye si no pero si aguante más que tú al último al último nada más porque a mi compadre le di un juntón a mi compadre para no perder la costumbre antes viajábamos mucho si nos damos su toquecito caro ésele compadre voy más por qué el día de día no se agarra no verdad de estas mares no no lo que pasa es que yo gané wey ah ok ah que mamón mucho beneficio yo que culpa tengo que él haya ganado perdón es que el asombro de uno en uno de uno en uno compadre se lo juro compadre no te desconfío desde la vez de las hemorroides no te confío hijo de tu pinche madre wey porque fue lo ay fue lo mismo el uno el uno ahí está el uno sí wey pero yo encima metes aquí la y tú no cabrón el dos ahí está el dos nunca confíes en una persona que tome agua ahí está el dos ahí está el dos hijo de esto el tres el tres va a casar hasta el ocho por eso por eso ay cuatro 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 está bien compadre está bien ay compadre échale arriba hijo de tu chingada madre todavía no llegaba a mí al cinco espérame ahí cámara mira acá llego yo al no tú ibas hasta el ocho al ocho espérame es que no me pueden ver eso ya pasen el seis pendejo cuando digas ya lo paro estás en el siete ir a ver estás en el siete por Dios por Dios en verdad Diosito Santo mira este es el ocho ahí llego yo ya ya llegó al nueve pero involuntariamente cabrón oye no podía hablar cabrón es que si sabes no podía decir que ya si sabes que cuando llegas al ocho ya no te puedes soltar llegas al ocho nueve ya no te puedes soltar y tampoco puedes hablar así le pasó en su matrimonio igual lo chido ya no se puede soltar hijo de la chingada ya no te sueltas oye ¿estás bien? ¿estás bien? con madre estaría con madre que se muriera la vida no 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 imagínate a dónde nos llevarías nos conocieras mundialmente no si a ver a Gustavo Cerati no 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 seas mamón güey ¿cómo crees? ahí te va más compadrita ya con eso ya con eso con norteño yo pensé que era de la del papa porque te trabas ya no puedes hablar de la del papa te lo creo que ¿es una rola o qué pedo? una rolita ah ya vámonos nos falta nos falta nos falta cantina neta estamos perdiendo nuestras habilidades sociales estás tomando agua güey por eso te digo en el 98 yo estaba en un grupo güey se llama Los Humildes ay cabrón del 98 al 2001 le hacía la segunda voz ¿y por qué te cogiste? grabamos porque no me salí solo grabamos la de 25 años de fama luego díganle díganle y luego grabamos Disculpe Usted Disculpe Usted de forma drama Grammy la chingada a huevos antes les hablo mortales me dice mi compadre compadre pues tú tendrás que el Billboard y que el Azcap y que muchos éxitos yo tengo un Grammy tengo un Grammy me van a disculpar la segunda voz en esa canción para la raza que se está en una cervecita ahí en su casa fíjate que sí se la estoy creyendo al pendejo no sí lo tiene es neta yo ahí estaba ay bueno si lo ganó si como mejor popositor se la dieron a este pendejo de ¿cómo se llama? a Bonnie a Bonnie a Bonnie no más ya después de eso cualquiera no más ya eso mi amigo eso la mata ahí está un aplauso fuerte que se escuche para José Luis Agar y Elías Medina muchas gracias que comparito ¿cómo va a estar? ¿podemos saber cómo va a estar la estructura del show? más o menos o es una sorpresa completamente no, no, no hace un pedacito de sus éxitos mi compadre un ratito de mi show yo y luego nos juntamos al final a hacer cotorreo de las historias de las canciones de mi compadre agarramos anécdotas y cosas y nos emperamos que es algo que le gusta mucho ver a la gente sí, la verdad es que sí eso es lo que más éxito tienen sí, lo que pasa es que la gente quiere esa dinámica que se da mucho en el programa de mi compadre que estamos echando copitas estamos ahí nos piden canciones nos piden alguna situación ahí y los compensa pero es neta lo de el miércoles a ver que ya van a mi bar ojetes bueno ¿dónde se van a presentar? ¿dónde van a estar? van a estar ahí en el sagar comedibar ahí está el miércoles ¿dónde? en el sagar comedibar sagar comedibar cumbres sagar comedibar cumbres por fin juntos digo x fin juntos nueva fecha es la porque se llenó la del 26 entonces abrimos la del 25 y estamos con mi compadre también en en matamoros el 9 si fueran burros no los compro por pedorros hijos de su pinche madre de verdad se me llenó ya tu madre oye compadritos bueno está la fecha de elías medina y jose luis sagar para que no 25 de agosto bueno pues no es que ya porque no se la pierda pues no se la van a perder porque ya se llenaron pero en matamoros también para que la gente compre los 50 boletos faltan 50 boletos para ir para el si hay algún revendedor que vaya oye 50 boletos a huevo si que lo haga me vale madre mientras matamoros ¿dónde más? bueno aquí con mi compadre son hasta ahorita las que tenemos porque está pendiente lo de su visa vamos a tener una gira en Estados Unidos se promete internacional aquí con mi compadre vamos a estar en el palenque de mexicali si gustan acompañarnos totalmente invitados si se pudieran subir y que nos dejen anunciarlos estaría de poca madre así como buena onda que se ven el 16 de septiembre dice va 26 16 de septiembre 16 de septiembre es lo de mi compadre 16 de septiembre en el palenque de las fiestas del sol José Luis Agar mi compadre y su servidor Mike Salazar con este show que se llama los dos compadres igualmente vamos a ir con las mujeres o nos llevamos putas ¿cómo va a estar el...? este... no lo había pensado compadre piénsalo wey dice tu mujer que por qué no te llevas a tu puta madre mira la cara de mi comadre mira la cara de mi comadre por eso no lo he dejado trabajar cuatro años contigo por esas chingaderas qué cabrón ahí está no compadrito vamos a ir con este... mi amor estás invitada ya nos pusimos de acuerdo mi compadre ya lo comprometí ya lo comprometí sirve que saludo a mi compadre a mi compadre a mi suegro es de Ensenada de Baja California un saludo para toda la familia Cachanilla este... con un terreno te lo platiqué enfrente del mar mi suegro ¡ah no! me fui con él me dijo mira el terreno que tengo le dije oiga no se agacho véndame un pedacito aunque sea no muy grande yo donde quepa un asador y una palapa con eso estamos del otro lado y sin baño meo palmar y me dijo mira yo no vendo pero por ser a ti me dijo mi suegro te lo doy no sabía yo el precio wey de esas cosas no sé cuántos millones wey no me le quedé viendo le dije no me espero le dije este... ya después veo a ver cómo chingados te esperas a que hijo de tu puta madre no no mira con mis oraciones le perdí una pinche embolia te anda dando qué cabrón saludos a toda la raza debería de dártelo ya le haces ¿cuántos años le has mantenido a la hija? 28 años te debe el pinche terreno y más me casé con ella porque no pensé que fuera a vivir tanto ella se quejaba desde muy jovencita que el cólico que mi espalda que la cabra y yo dije bueno tenemos a la niña o sea me caso tenemos a la niña y que muera no pinche plan me salió de su puta madre allá aguantó no le da ni gripa y la destapo en invierno la destapo y la chingada le metes hielo ahí no queriendo la cosa le moja la sábana le digo que es puro pedo el COVID le digo bésate con todos como ha sido siempre ¿alguna fecha que tenga el costeño y el norteño? no hermano no cabe no cabe es muy pequeña la pantalla compadre o sea nosotros tenemos tantas que ni nos acordamos o sea no traemos yo tengo tres por eso le estoy haciendo un chingo de donde nos estén viendo ahí vamos a estar así para pronto así en Estados Unidos pues en Estados Unidos tampoco se emocionen los de Mexicali no mames no hace un chingo el calor está bien seco a su puta madre pero del otro lado después de Caléxico ahí sí güey oye a propósito de seco un día te voy a hablar de los talones de mi mujer cosa tan seca güey serio pero seca y vaya que yo he pasado ahí por Sonora a las 12 del mediodía así no 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 como unos polvorones con todo y zanjas y su puta madre y se hace la lucha porque yo la he visto así en el bote de basura dándose putazo así una lima y nada que parece que está picando yolo de barra donde saltan los pinches pellejos los cachos una cosa tan asquerosa que después ya no quiero platicar porque hay gente cenando cenando pues bueno ya están las fechas y en las redes sociales las podemos seguir como el norte bueno Javi por favor no que las iban a poner ahí ahí están ahí están póngalas ahí ahí nosotros nos anunciamos están en Anaheim nosotros andamos por todos lados pero nada más pusieron una de 40 que tenemos no mames Anaheim Anaheim están en Anaheim no pero es que son 30 fechas en Anaheim ya se les llenó mira se les llenó el 27 se van a ir a Disneyland se van a ir a Disneyland ridículos van a ir a Disneyland no wey Disneyland va a venir a vernos a nosotros ya le nos amiguen la meleta con las orejitas de Mickey la chingada muy bien pues ahí está la fecha de de Anaheim y pues bueno que nos sigan en las redes sociales ahí están apareciendo también en la pantalla durante todo el programa estuvieron este apareciendo y en sus páginas porque si tienen un chingo eventos compadre fíjate tienen 29 van a Frimfri en California Frimfri el 30 se regresan al Caléxico están en Caléxico mira ahí te va ahí te va el 31 el 25 o sea pasado mañana estoy en el programa hoy no el 2 está otra vez estoy en Televisa en el 2 el 3 ah el 3 estoy en el cuevón en el cuevón ahí en el cuevón lugar donde nunca vas a estar la semana pasada el 4 ¿cuándo estás tú compadre en el cuevón? el 11 el 11 de septiembre con César Casaloba el 8 vamos a estar en este en el cuevón el 9 vamos a estar en Televisa otra vez vamos a grabar vamos a grabar ahí lo de ¿sí los invitaron ustedes a lo de las fiestas patrias? no uy que pena ajá entonces este en Dubai Night Club ah vamos a estar en el Dubai Night Club en Charlotte en Charlotte ¿sí conocen Charlotte? no no tengo el gusto está lejos está lejos este Oxnard 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 sí sí tengo el gusto el día 26 ese güey el día 12 luchador no Oxnard el día 12 es día de la raza ese día no trabajamos ese día y por qué festejan ese día si es lo que menos tienen hijos de sus no es lo que más tenemos y no me han actualizado el calendario compadre oigan pues ahora sí que yo nada más con mi compadre el 16 oye veríamos a mí no me has invitado al saber cómo o sea vaya ahorita ahorita no me has invitado al saber cómo compadre bongles los otros son bongles pero ahí son bongles porque yo no aprendí a decirlos hasta 3 años después así se llaman bongles y una cena exquisita sana distancia está de poca mar el lugar te digo que una cliente dijo no hombre por error fui con la competencia 3 días cagando de unos tacos que se aventó con la competencia no más sí pues se deshidrató y la chingada no bueno son diuréticos son unos tacos este laxantes puede ser si está tapada que vayan allá claro claro también no seas tan envidioso además habla de una pinche cena exquisita pizza empecenar pizza en exquisita gato madre no compadre de caviar de caviar la orilla rellena de caviar orilla rellena de caviar déjenme decir yo también algo por favor pechas por favor más allá de las pechas que bueno andamos trabajando así como andamos con mi compadre Sagar andamos también con el Tito y con Omar en risas y rolas por todo México también traemos el show de Elias Medina en el acústico que es el que estamos moviendo ahorita y el 20 el jueves 26 deja agarrar una cerveza porque parece que ya nos van a correr de aquí a la chingada es que antes de despedirme el jueves 26 vamos a sacar la nueva canción de un servidor que se llama Mala Suerte y el 10 de septiembre sale el en vivo con el María Chistre de Monterrey de un servidor para que estén ahí al pendiente en el canal de YouTube y de las plataformas oye oye y invítame al lanzamiento de la canción esta que acabas de componer aquí y yo vengo ah como no nos tiene que invitar se llamará La Berenjena El Corrido de la Berenjena El Corrido de la Berenjena de Don Bermúdez ahí se ven como que veas órale pues pero esa pinche cantina que habla barra y eso te voy a mostrar a la chera que es un programa que yo tengo luego te invito a entrevista o sea programas significativos que dejen algo que de verdad la gente los vea programas con valor programas que le van a dar algo tengo uno yo donde normalmente termino en pelotas cuando tú vayas a los de verdad me va a dar mucho gusto tienes uno donde normalmente terminas en pelotas en pelotas tengo ese mismo que tengo yo a ver si un día vas han pasado cosas muy graciosas que se vomitan los invitados o que toman y se vomitan de borracho donde los borrachos le tiran el chupe al invitado me dio vergüenza hasta a mi voy a agarrar mi chave porque ya nos van a correr no hombre dejemos el miércoles oiga a lo que si los voy a comprometer este yo y a Elías Medina este que nos encantaría también tenerlos a ustedes pero sabemos que tienes otros compromisos ya viste el calendario o sea si el 33 de septiembre van a estar en Cali 34 se van a flim flim pero bueno los comprometo grupo completo obviamente mi compadre Pelos también Zagar y Elías Medina el próximo lunes todo el programa desde que empieza ya está no mames compadre soy tuyo no me hagas esto en vivo wey para que para que no digas que ya te estamos corriendo pero si la gente está de acuerdo que se pongan ahí con todo gusto compadre ya sabe que ya si la raza si la raza tienes compromiso Elías pues es que hoy no grabé la cheve por venir contigo wey pues mi mejor viene acá voy a lo analizamos no si mi compadre Zagar dice que si pues que compadre vamos a venir porque aparte vamos a festejar el cumpleaños de mi compadre Mike ah bueno festejamos el lunes viejo cuando cumples el mero lunes el 30 si el cumpleaños dice 31 y es 30 si va a haber puta yo vengo también tú también no cállate este wey dice yo traigo el perico no no yo no dije eso yo no dije eso wey yo estaba hablando de los frutilupis del tucano wey yo no dije perico yo dije el tucano oye Elías si me pasé elan sabes como cuando le proponen matrimonio a una vieja en un estadio lleno cuando está tocando Vicente Fernández y la chingada y que la señora la muchacha tiene que decir si acepto ahorita en frente del público que son 15 o 20 mil personas como lo dije ahorita uno tiene que tener en esta vida memoria larga compadre hace ratito dije que tú eres de los que me has invitado no matter what diría mi compadre costeño como chingados te voy a decir que no el próximo hombre gracias no tiene que consultarlo con ningún pendejo o sea él tiene su propia voz ya dijo que sí excelente muchas gracias de corazón yo si tengo que consultarlo porque mi amor no es que a mí me trata de la chingada pero te lo mereces por gente con qué huevos dijiste que sí a ese grado ya a ese grado los veintitantos años alcanzan ya para eso pero él exige exige terreno con playa que no mames o sea fuera en Acapulco te la creo pero en Ensenada o sea es mamón ahí se grabó el Titanic cabrón es cierto güey exactamente exactamente bueno pero le pones Acapulco pendejo pues ya ves cuando llegan los pinches huracanes y la chingada los terrenos del cerro se bajan a la playa sube la pluvalía primo nos despeguimos con una rola de Lian Dina ¿te parece? ¿qué podrás hacer compadre? ¿para que tú también cantes compadre? pues algo así más bohemiada pues estamos agarrando el peo ustedes ya no ¿verdad? llegó el otro día llegó un cabrón a la cantina no a la cantina llegó un putero más bien llegó un putero y dijo ¿quién se quiere ganar mil dólares un Rolex y una niña de brillantes y una pinche de viaje y dijo yo ¿qué tengo que hacer? cómprame un boleto para la rifa no seas culero por familia de mi parte de mi papá y mi abuelo son del lado ¿no es Santiago más para delantito donde vi mi compadre? está yendo entonces había un tío en aquel entonces y le dimos un rol en Monterrey vamos a los puteros y a los tables y la chingada y bien norteño y la madre ¿cómo es esa? una flaquita así vestida de colegial no está bien pinche flaca decía hombre está bien pinche flaca y se subía otra bomberita y mira este tío no, no, no está bien pinche flaca y me fui a miar y en la miadera había una señora que limpiaba ahí un poquito gordito y le dije oiga ahí tengo un tío que le gustan más carnosas y dijo pues pues pregúntale si quiere me salió y le dije tío ya chingamos hay una señora en el baño que está carnosita como le gustan tráela antes de que cague me dijo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 qué pendejo de las de las experiencias de los padrotes del viejo Acapulco güey es que había gringas y todo había cabrones que vendían a los gringos le vendían mota pero era pasto seco cabrón y cuando llovía dice mi tío Pepe Ramos que había un primo que le decía no mames güey está lloviendo mañana tiene una entrega cabrón no mames pero le vendían pasto a los gringos entonces le daban el pinche bolote jálate me vienen siguiendo jálate el dinero me vienen y cuando aquel llegaba pues habría puro pinche pasto no mames eran muy pinches mañosas y entonces un día un cabrón traía a una vieja viernes por la tarde noche se meten en una joyería entonces resulta ser que le dijo el vato a la vieja estaban viendo los aparadores de la joyería el hijo ¿cuál te gusta mi amor? elige cuál quieres ¿cuánto cuesta esa gargantilla? no, esa gargantilla cuesta 350 mil pesos ¿te la quieres probar? pruébasela se la puso la vieja la miró en el espejo la chingada ¿te gusta mi vida? ¿te gusta? este le gustó a mi chica y se la va a llevar nada más que ¿sabes qué primo? hay un problema esa cantidad ya no la traigo conmigo te voy a tener que dar un cheque pero es viernes es viernes ya no alcanzamos banco te voy a hacer el cheque mi amor dale tu dirección al señor y el lunes le manda por favor a primera hora la laja a la muchacha tempranito ¿sí? a ver y el lunes le marcan perdone debe de haber un error pero el cheque no pasa rompelo yo me la cogí todo el fin de semana hijo de su puta madre que ojetes hermano era de Acapulco ese hombre hermano pero en todos lados se juecen abas ay aquí los regios no mames decía decía un vato me acuerdo ahorita porque lo que tú decías que hubo chilango raza inferior que tú entraba así que va un vato así de Monterrey a México ¿no? y andaba la esposa embarazada y le dio antojo de sandía güey a su madre su pinche madre y andaba el vato ahí en una parte de la Ciudad de México que el vato no conocía absolutamente nada y pues había un tianguis un mercadito rodante que le llaman aquí y el vato va y empieza a buscar la chingada sandía y de repente llega y ya ve un puesto de sandía y le dice compadre este véndeme la mitad de una sandía o un cuartito de una sandía güey mi vieja nomás traía antojo tan embarazada dijo no aquí se vende la pinche sandía completa a checar su madre no güey espérate güey o sea pues nada más nada más la mitad güey también se puede vender por partes la pinche ya le dije pues su puta madre aquí nomás se vende la pinche sandía completa no me esté molestando ahora las sandías y el vato así güey no lo pelaba no se en puta el pinche regio le dice hijo de tu pinche madre no seas mamón güey a mí me ven la pinche cómo no vas a vender la pinche mitad de la sandía hijo de tu puta madre si no me llevas ahorita con el pinche patrón de aquí sin tu parte de tu madre el vato ya como que medio se culea y dice ok espérame jefe ahorita vengo ahorita vengo y ya se va caminando el vato el vendedor y de repente llega así otra carpita y abre pero el pinche regio iba atrás de él güey el pinche pelo grandote y la madre dice ¿qué pasó cabrón? dice no jefe pues hay un hijo de su puta madre que quiere que le venda la madre la pura pinche mitad de la sandía y donde voltea y ve al vato pero lo bueno es que aquí el jefe quiere la otra mitad ahorita nos vemos hay un chiste de sandías que está hiper mamón pero a mí me gusta no sé por qué de sandía era un vendedor de sandía en carrito güey sandías y la chingada de colonia entonces se sale y parecía la historia dice oye pero yo quiero ver que la sandía esté jugosa güey de esas rojas pues yo le estoy diciendo que está chingona viene directamente del rancho jugosa roja o más parte la veo yo roja jugosa y te la compro no luego si la parto y sales con la mamada de que no mejor no no chinga tu madre así la vendo yo cerrada no güey no más quiero saber que no va a estar bien pinche y en lo que sí te la vendo o no te la vendo dio vuelta un carro le da el golpecito al carrito de la sandía se rueda y se abre güey toda blanca la pinche sandía y cuando le dijo ya ves vean y chingata toda blanca y qué querías con el susto que le acaban de sacar otro de sandías güey hablando de sandías fíjate que yo me cogí a mi esposa con esto de la pandemia estamos hablando de sandías también hay mujeres gordas y está roja por dentro cada 28 días cada 28 días pero bueno resulta que con esto de la chingada pandemia pues está uno encerrado y entonces no hay de otra para coger que más que con tu señora ni modo y es de dios es de dios porque es tu esposa yo pensé que iba a decir no y luego le hice una agujera a una sandía y me la hay que meterla al horno pero bueno entonces resulta que yo inventé una posición güey no sé si se sepa la posición de rodeo posición del camasutra vi que el 69 no 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 este es de regia porque nada tiene que ver con el camasutra este es inventado porque además es artesanal hecha en casa hecha en casa y se llama el rodeo apúntele señores entonces pues bueno la mía está gordita ya yo supongo que con una flaquita jalará también pero la mía está gordita la pones en cuatro puntos encuerada pues es sexo es sexo tú también tienes que estar encuerado pues vas a comer vas a coger si no deja los calzones todos manchados agarras la mano izquierda y le agarras la chiche pero bien pues aunque sea tu esposa así güey tampoco a reventar el quiste tampoco güey porque hay pendejo el quiste no o sea le agarras la chiche así y luego con la mano derecha dos vueltas al cabello luego le metes el chile pues es sexo no le metes el chile y luego el talón sin espuela sin espuela se lo pones aquí en la ingle y entonces ya que la tienes así güey con el pito hasta adentro hasta adentrote y así la chicha y las grellas le dices güey mi suegra se mueve más rico mi secretaria se mueve más rico que tú también mi suegra te traicionó el subconsciente hijo de tu puta madre te traicionó el subconsciente por eso no güey por eso por eso por eso no güey es que mi suegra también entonces ahí viene la copografia o cómo eres ¿cómo se llamaba güey? crococo por eso no güey cocopro empezaba con cocopro ¿cómo? empezaba con copro oye hablando de sandías güey porque tú empezaste con sandías este güey no me acabo de acordar no o sea que en tu chiste empezaste con sandías güey porque también estamos hablando de sandías este iba un muchacho así que acaba de salir de la frutería con dos sandías y las llevaba así jugábamos a la casa vamos a hacer un juguito de sandía y un rico y se topó un güey que era este pues era costeño venía y de aquí de Monterrey o sea el morro era de Monterrey ¿de la coste de Monterrey? no el morro era de Monterrey el que traía las sandías y el costeño andaba de turista dijo ay primo ¿para dónde queda el Museo de Historia? quiero ir a visitarlo y el muchacho le dijo el Museo de Historia con las sandías aquí el Museo de Historia a ver el Museo de Historia ay el Museo de Historia mmm dijo a ver cuídeme la sandía cuídeme esta otra dijo no sé oiga muchachos queremos agradecer a nuestros buenos amigos de Global Case muchas muchas gracias a la raza de Global Case que siempre está al pendiente y al pie del cañón los invitamos a que lo sigan en las redes sociales y pregunten por todo el producto y todo el servicio que le pueden brindar a toda la raza quiero avisarles que se acaba de abrir también la tienda en Hidalgo Texas allá la Drummers y Global Case para que vayan a visitar también toda la raza del Valle de Texas y toda la gente que lo de de alta en sus redes porque pues puede comprar cualquier producto y se lo mandamos por paquetería como se estila ahora con la pandemia pero ahí presencial para que vaya a ver todas las ofertas ahí en Ayala Drummers Ayala Drummers Shop es la cuenta Instagram y también Global Case USA ahí están ahí están las redes sociales para que también lo sigan por favor muchas gracias de nueva cuenta a Global Case ¿quién perdón? Ah y la hielera también sí tienes toda la razón está la hielera no hombre es una este está con madre porque estás tomando y si llega un momento que te aburre dices ahí está dale mira que a toda madre poca madre una vez me coge una amiga aquí porque las ruedas tienen esa facilidad qué bárbaro sí muy ilustrativo oigan le queremos mandar también un saludo muy especial a nuestro buen amigo Alexis Cano de Cano Producciones que está anda con pues el virus pero le está yendo muy bien gracias a Dios siempre están todos los programas de zona de desmadre en esta ocasión obviamente está siendo primera vez que iba a grabar una rola con ese cabrón y la da COVID estar salado con ese wey sí ahí está buenos amigos de Cano Producciones un abrazo para nuestro buen amigo Alexis Cano y también un saludo y agradecimiento a nuestros buenos amigos de Path Productions para que también lo sigan en las redes sociales muchas gracias esta microfonía que tenemos en este momento los tienen ahí en Path Productions son pues distribuidores autorizados de Sennheiser y pues una microfonía obviamente muy muy profesional para que todo se escuche perfectamente bien bueno bueno nosotros pero los aparatos son buenos no que le pasa no muy bien no soy culero por nuestras voces pero los aparatos son buenos ahí están las redes sociales para todos los de las salsas el primo que está su pendejo estudia y estudia y ya no está el patrocinador vale un barro ya nos armó Path Producciones en las redes sociales muchas gracias oye y se fueron conmigo no hayas ido tú dime compadre nos mando a chingar a su madre si es porque compadre últimamente últimamente todos los patrocinadores están yendo al salsas del primo me disculpas pero yo lo tenía primero y luego tú dijiste vende nunca valido madre ese güey no 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 al salsas del primo no me los toquen porque ellos son patrocinadores no los estoy tocando de hecho lo que me dijeron van a agotar a los patrocinadores no mames lo agarran para todo a mi no me patrocina ni más el primo y me han metido un pinche cague cabrón porque no anunciaron la salsa para navidad la de zarzamora cabrón buenísima y no me patrocinaba ni madre sabes que me dijeron los de las salsas del primo ya no vamos a poder patrocinar tu programa porque Sagar nos aumentó el doble del costo por mención entonces sabes que compadre yo como que ya te deposito algo muchas gracias compadre amigo y queridísimo compadre pelos muchas gracias al buen amigo pelos por estar aquí siempre al pie y cantamos otro que ya están horas extras el pelo antes de cerrar a nuestros buenos amigos de pipiripau también muchas gracias porque siempre nos tratan super bien y ahorita vamos a cenar exquisita igual de exquisita que la que sirve mi compadre ahí vamos a cenar ahorita no vienen para acá aquí nos atienden completamente no se preocupen es que ellos no los dejan comer compadre vas a probar el costeño no los dejan comer la guayaba es el pipiripau vas a probar de lo mejor que hay en comida regiomontana cabrito en salsa es que en el bar no te puedo hacer cabrito porque de aquí a que lo correteo y lo mato pues agárrate un case de esos que tienen rueditas para que lo alcances y si lo alcanzas te lo coges con la ruedita y ya lo meten pueden ir a visitarlos cabrito a la leche con poca leche coprófago al jocoque al jocoque cabrito cabrito al jocoque pueden ir a visitarlos en el local M38 el segundo piso dentro del mercado Juárez Monterrey el pipiripau lo pueden seguir en nuestras redes sociales y también ahí está el número apareciendo en pantalla si sale vivo del mercado nos avisa el pipiripau el pipiripau saludos y gracias por siempre también atendernos de maravilla aparte van a sus eventos llevan ahí un food truck si los invitas porque tampoco caen así de a los pendejos y si les pagas son tan buena onda que de repente una fiesta déjame meto y sirvo es que con las menciones que le damos nosotros arriba de cuantas personas puedo llevar yo que me den la atención los del pipiripau de 20 arriba de 20 20-30 yo digo saludos a mi compadre caballero que ayer me mandó un mensaje ahorita me pidió una rola si no mañana te la canto en el programa mi compadre sagarco eso chingude mañana ahí le caemos nosotros vas a hacer que se te olvidó no hombre cuando y no vayas con la mamá de que me duele la espalda y que la asiática voy a sacarme voy a sacarme la espina voy a sacarme ya pedí permiso de llegar el viernes a la casa es que andes a ver ustedes que yo soy un poquito borracho los voy a emborrachar mañana en mi programa yo soy un poquito borracho y me gusta pues la ultima vez salio en ambulancia mi compadre aquí el programa si wey si te pasaste de lanza pues es que el tanquecito y el tanquezón ahí no se pueden comparar pero bueno muchas gracias a toda la raza que nos estuvo compartiendo comentando y dando like y de corazón obviamente a los cuatro personajazos que tengo en esta ocasión en zona de desmadre Elías Medina excelente compositor muy fuerte en redes sociales que estás con parito y te deseo más éxito del que ya tienes uno de los pues bueno yo mi compadre lo considero de los mejores comediantes a nivel internacional te está yendo también muy bien compadre y la verdad me da mucho gusto por eso te ven 30 o 40 mil personas por semana y mañana ojalá no te voy a quitar yo este ahí de no va a ir el pinche Michael no compadre no no les vale más con que esté yo ya conejo ya conejo no pero nos vamos a pasar chico como siempre lo hacemos compadre te agradezco el tiempo que vas a regalar el día de mañana vamos a estar con mi compadre Elías y sorpresas que vamos a llevar para que se divierta excelente y también el costeño muchas gracias papito gracias síganos ahí en nuestras redes sociales por favor oigan vamos a hacer la segunda parte hicimos un video con el norteño de la serenata el de la serenata sí que ha alcanzado casi nueve millones en dos semanas la verdad muchas gracias a la gente que nos apoya porque luego la gente ay tan muy lépero señora por favor uno sube chistes hay 200 200 vistas cuando le decías la canción que sea nomás que lleve el nombre de Lupe vamos a hacer la segunda parte aquí en Monterrey vamos a hacer la segunda parte de la serenata hoy hoy la vamos a hacer excelente perfecto norteño muchas gracias también por estar aquí con nosotros andamos haciendo show juntos andamos haciendo gira con Gustavo con Gustavo Adolfo Infant no con Gustavo Munguía con Gustavo Munguía el poliéster Edson Swing al norteño su servidor estamos en varias ciudades andamos haciendo temporada ahorita en Estados Unidos pero knockout de la risa este veanos por favor por ahí vamos a chambear juntos de aquí en lo que resta el año excelente pues ahí están también para que lo sigan en las redes sociales y vean en todas las ciudades que van a estar presentándose se llama el knockout de la risa Gustavo Munguía el norteño y el costeño tocó verlos aquí en el río 70 de las veces que más me he reído yo en toda mi vida fue disfrutarlos esta noche nos la pasamos este día estaba mamando cerveza y no se animó te empedaste te valió madre todo el pedo en ese entonces salía este el perro Guarumo también estaba ahí cagándola porque interrumpía mucho pero gracias a Dios que se murió y ahorita no, no, no no se ha muerto una disculpa para la familia a la familia de Oscar tenía mala mala información oigan las fechas de Lidas ¿quieres que te las pongan ahí coparito para que no, todos la noticia espérame hablando de Oscar acaba de nacer su próxima esposa en la conchita no, es un amor güey sí va naciendo ayer nació su próxima esposa en la conchita no es cierto güey no, no tengo esperanza entonces ahí está nos te pedimos con una buena rola de Elías Medina ¿cuál quieres cantar compadre? una bohemiada una ranchera güey una a ver güey pero Vicente Fernández yo no me sé no, por eso le estoy preguntando si estaba cantando acá entre nos compadre por favor las mañanitas esa sí me la sé güey por presumir a mis amigos que en el amor ninguna pena me aniquila que para probarle de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que no hay con otro amor y de su brazo fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte que bonito señor Costeño lo que quiere cantar de hace como media hora acá entre nos quiero que sepas la verdad costeñito papucho de papuchos quiero decirte don Martín Urieta costeñito de mi vida papucho de papuchos le digo Martín ¿quieres cuando va a mi casa Acapulco? Martín ¿quieres una cerveza? ya la quisiera estar miando el otro día me dice Martín costeñito de mi vida ¿qué pasa Martín? me acaban de dar disco de oro por las altas ventas de mi disco ¿cómo la ves? te creo le digo se me hace que lo están comprando en los reclusorios para torturar a los presos hijo de la chingada acá entreno quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar y allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida esa chingada haga el freno siempre te voy a no me gusta que canten mis canciones las abortan se emputan cuando la cantan feo saludo maestro Martín lo quiero maestro Martín lo quiero mi chingón no tengo más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida eso chingón el aplauso fuerte que se escuche muchas gracias a toda la bandera que estuvo con nosotros en zona de desmadre que Dios los bendiga hoy siempre gracias por compartir al costeño al norteño José Luis Agar Elías Medina nuestro buen amigo Pelos muchas gracias y ojalá que les haya sido de su agrado este programa de parte de Mike Salazar muchas bendiciones y una larga vida para todos ustedes no tanto así muchas gracias nos vemos el próximo lunes Elías Medina y José Luis Agar presentes en zona de desmadre también en zona de desmadre puro chiste mi enferrón fuera fuera el estrés venga la felicidad aquí en zona de desmadre cotorreo de calidad zona de desmadre está contante zona de desmadre es la mano zona de desmadre me va a gustar zona de desmadre me va a gustar y así suena rurorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo